Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, una nueva entrevista aquí en Tangente. Recuerden, denle al botón de suscribir a nuestro canal de YouTube. Ya llegamos la semana pasada, ¿cuándo fue? El jueves o el viernes. Llegamos ya a 10.000 suscriptores. Estamos muy contentos, pero hay que seguir, seguir, seguir. Denle al botón de notificaciones y síganos en plataformas de podcast o en nuestras redes sociales como Tangente GT. El día de hoy tenemos un podcastero, por cierto. Él es podcastero, además de otras muchas cosas. Yo tuve a bien invitarme a mí la semana pasada a su podcast y en pago, digamos, porque fue un intercambio de podcasteros. Está aquí Roberto Alejos, expresidente de Congreso y actual podcastero con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí, probando, probando este tema. Nuevo podcastero. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido con el tema de los podcasts? Pues la verdad que bien. No esperaba, no esperaba que fuera así, ¿verdad? Sí, ahí me convenció mi hijo, para ser muy honesto, que el podcast es la moda, que es el medio de comunicación, que por ahí es el tema. Es el futuro, digamos. Es el futuro, ¿verdad? Entonces no me he ido, no me he ido. Que es presente en muchos países. Ya es el podcast, es el formato fundamental de análisis político, de análisis social o de cualquier tipo de conversación, porque hay de todo. Y aquí estamos llegando un poquito tarde, pero aquí estamos, ¿verdad? Intentando hacerlo lo mejor posible. Salí al aire entrevistando candidatos o candidatas a la presidencia, una candidata a la alcaldía, en fin, ahí todavía con el set in terminal, la pared en blanco, ahí fuimos saliendo. Ahora ya un poco formalín, ¿verdad? Mira, estaba viendo un poquito tu biografía. Sí. ¿Qué hace un, y me vas a perdonar la expresión, que me gusta mucho? Yo sé que algunos lo utilizan de una forma distinta en Guatemala, pero a mí me pasa mucho que me gustan palabras, pero a veces tienen connotaciones distintas, pero a mí me encantan. ¿Qué hace un muchachito culicagado de 22 años en la constituyente? ¿Me quieres explicar cómo con 20? Yo me acuerdo cuando tenía 22 años y no sabía absolutamente nada en la vida, mucho menos meterme en una constituyente. ¿Cómo acabas en el 82, si no estoy mal? Sí, en el 83 fue ese. 83, tenías 23 años, porque tú naces en el 60. Sí, 23 años, fui a cumplir ahí, sí. ¿Cómo acabas ahí con 23 años? Explícamelo. Bueno, primero, se da el golpe de estado, no nos vamos a ir tan lejos, porque sobre todo la gente de los podcasts no había ni nacido probablemente. Bueno, pero para que aprendan. Fíjate que muchos jóvenes nos están escribiendo diciendo, mira, estoy aprendiendo cosas de la historia de Guatemala, sobre todo con esta serie de entrevistas que ya sabes que tuvimos a Taracena, tu antiguo aliado, colaborador en su momento, ahí nos puedes contar. Estuvimos a Portillo y ahora te estamos yendo a ti. Como una forma, de alguna manera, de hacer historia con los boomers. Sí, 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 sí. Así es, así es. Ahí empecé mi primer podcast que no funcionó, que se llamaba Los Boomers, con Richard Shaw, otro constituyente de 23 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le dan golpe de estado al general Lucas para que no tome posesión el general Guevara? ¿Los mismos militares reconocen que se habían manejado los fraudes electorales? ¿Toman la decisión ellos de que no les conviene estar en pleno conflicto armado, en pleno conflicto interno aquí, con todo ese problema? Y al mismo tiempo administrar un país, un país que iba a entrar en crisis porque mantener la moneda al uno por uno, ya muy condenados por los derechos humanos, muy castigados en muchos temas. Entonces, yo creo que de una forma inteligente, militares jóvenes dan el golpe de estado, respetan la jerarquía, la institucionalidad, ponen a dos coroneles y a Efraín Ríos Montt como triunvirato, porque había sido un buen director de la escuela politécnica. Él ya estaba retirado, ya estaba de directorio en colegio. Y la primera regla fue disolver los partidos políticos, que éramos culpables, los partidos que eran culpables de donde estábamos. ¿Éramos es porque tú estabas en un partido político? Digamos que no estaba todavía. Mi familia pertenecía a ese partido. ¿Tu padre viene de... o sea, es un político? Mi papá, digamos que también es un poco como yo que he hecho, hizo de todo en la vida, precisamente hoy está cumpliendo cuatro años de haber fallecido, exactamente el día de hoy. Este, mi papá fue un gran deportista, eso lo hace muy famoso. ¿Qué es el deporte? No tenía ni idea de esto. Hacía todo tipo de deporte, pero se vuelve jugador de fútbol. Mi papá a los 16 años fue en la liga mayor, en el Xelajú Mario Camposeco, entonces era muy famoso en la época que el Xelajú, se gana la primera luna, como dicen los de Xela, eso lo hace que al graduarse... ¿Tu padre era de Xela? Mi papá es de Retauleu. En aquella época todos o todas los que estaban en Retauleu mandaban a estudiar a Quetzaltenango, era la gran ciudad, internos, ¿verdad? Ahí conoce a mi mamá que desde Jutiapa también se va interna a Quetzaltenango. Algo que es impresionante, que hay que hablar de eso, ¿verdad? A dos institutos públicos, un instituto que todavía existen, el INBO y el INSO, el Instituto de Varones de Occidente y el Instituto Señoritas de Occidente, institutos del Estado públicos con internado. Imagínate ahora cómo funcionaría eso, sería terrible, ¿verdad? 160 internos, 150 internos en Quetzaltenango. Así se conoce, mi mamá se enamora del futbolista famoso, ¿verdad? De aquel entonces, un noviazo muy largo. Lógicamente cuando mi papá se traslada a la capital, ya graduados de maestro los dos para poder seguir estudiando y su carrera. ¿Eran, se puede decir así, distracción de clase media, media alta? Digamos que era una clase media alta. Tampoco vamos a decir que venían de una situación muy humilde, ¿verdad? Pero no eran grandes finqueros ni nada parecido. No, no, no. Digamos, mi abuelo, parte mamá de Jutiapa, un finquero, pero él era el vaquero, no los finqueros que conocemos ahora. Mi abuelo, parte papá, empezó vendiendo jabón y, o sea, sí, realmente le costó llegar a convertirse después en el finquero que fue, sobre todo en la época del algodón donde la gente de Retalú triunfó mucho en esa época. Pero, digamos, eran una clase media, 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 ni siquiera media alta, media, media. Y no vamos a quejar de pobrezas ni nada por el estilo, pero tampoco no había esas comodidades. Se van a los institutos públicos, se enamoran y mi papá al venir a la capital juega para el Comunicaciones, él es orgullosamente crema, después se entra en un lío porque la San Carlos sube a la mayor y entonces le exigen que se salgan los cremas para jugar en la universidad. En fin, soy hijo de un futbolista para empezar, pero... ¿Le daste algo del propio, no? No, para nada. Mi poca historia en el fútbol es una nariz quebrada cuando llegué a Estados Unidos donde me obligaron a jugar fútbol, no podía ser latino y no jugar. Y entonces, lo más fácil era... Sóccer era que dirían ellos. Sóccer era que eran todos. Eran mixtos. No, era Anacol. Entonces y ahora los siguen llamando Sóccer, los muy... Sí, llamando Sóccer. Los sacrílegos. Ajá, lo sé. Y aquí, siendo presidente del Congreso, hay un juego entre políticos y empresarios, otra vez juego portero y me quiebro la rótula, la tibia. En fin, fui presidente del Congreso en silla de ruedas, en buletas. O sea, que mi paso por el fútbol no ha sido muy exitoso, que se diga, ¿verdad? ¿Tu padre, después de haber sido futbolista, que hace carrera como futbolista o se le trunca? No, porque digamos, entre mi mamá, mi abuelo y toda la familia lo obligan a dejar el fútbol para no hacer carrera ahí, ¿verdad? Estudia Derecho, se convierte en abogado, pero en el camino, pues su relación con Manuel Colón Argueta, una relación muy íntima, pues lo hace revolucionario. De por sí, mi familia, mis tíos habían sido diputados, alcaldes, gobernadores del Partido Revolucionario. ¿Los tíos de parte a lejos? De parte a lejos. De parte a lejos, sí, porque increíblemente de parte cámaras son del MLN, todo lo contrario. Esa es una historia simpática, ¿verdad? La cosa es que ellos ya pertenecían al Partido Revolucionario, ya habían sido por lo menos gobernadores, diputados, todos de ese mismo partido, y la primera experiencia de mi papá es ser candidato a diputado en retableo en ese famoso Frente Nacional de Oposición que encabezaba, pues Manuel Colón Argueta, Vinicio Cerezo, Fuentes Mor, y Ríos Montt fue el candidato a la presidencia. Esa es la que le roban. A la que le roban las elecciones. A Ríos Montt. Que le hacen un fraude descarado, ¿verdad? Bueno, en aquel entonces, en una aldea de 500 habitantes, salían 900 motos, ¿verdad? Por supuesto, los otros 400 eran para el Partido Oficial. En esa época era la alianza, aquel entonces era MLN-PID, que era el MLN, la Internacional Anticomunista, y el PID, que era el partido prácticamente de los militares, de Donaldo Álvarez Ruiz, el eterno ministro de Gobernación. Alianza que se deshace, ¿verdad? Que se deshace. Después se hace la alianza PID-PR. Los militares, antes del golpe de Estado, tratan de convertirse un poco más hacia el socialismo. Hacen la alianza con el Partido Revolucionario. Llevan a Villagran Kramer, un socialista profundo de vicepresidente de la República. Ahí se suman diputados que pertenecían a este equipo de Manuel Colón Arqueta, de Villagran Kramer, que ya había que escoger entre, te ibas a la democracia cristiana, te ibas al Partido Revolucionario. Mi papá se va al Partido Revolucionario y ahí, entonces, ya queda mi papá diputado por retabuleo, perteneciendo a este grupo. Este grupo que dura poco, porque Villagran Kramer dura muy poco en la vicepresidencia, porque era imposible entender el papel de los militares en un conflicto armado. Las violaciones a los derechos humanos eran algo impresionante, condenados mundialmente por ese tema. Y entonces se rompe, se rompe prácticamente la alianza. Desde ahí mi papá ya es de una bancada independiente, la bancada azul y blanco. O sea que eso no es nuevo, ya lo heredé sin conocerlo, ¿verdad? Y entonces ya pertenezco, pues yo no pertenezco al partido desde entonces, porque en esa época de verdad mataban a la gente, ¿verdad? Ahí está la historia de Manuel Colón Argueta por querer hacer su partido, la historia de Fuentes Mor. Que son como las, digamos, esos asesinatos, no sé si estás de acuerdo conmigo, siempre es a los moderados y siempre es a los mejores moderados. No siempre, estoy exagerando, pero digamos, esos concretamente son a moderados porque son viables, además. A esos hay que matarlos. Sí, porque digamos que son... El radical y el radical se necesitan el uno al otro, pero el moderado viable, fuera. Y sobre todo en el caso de estos dos en concreto, Fuentes Mor, y Manuel Colón Argueta, que eran... El mejor político del siglo XXI. Bueno, hasta la fecha, con mucho respeto para la gente socialdemócrata, vamos a decirlo, no han encontrado, entre Fuentes Mor y Manuel Colón Argueta en específico, un liderazgo tan fuerte, tan grande, tan excepcional como el de Manuel, ¿verdad? Entonces crecí con esa sombra, ¿verdad? Sombra buena, ¿verdad? Y tu padre fue... Pero me sacan del país. Pero es una cosa, ¿tu padre fue diputado cuántos años? ¿Esos cuatro? ¿Solo esos cuatro? ¿Solo esos cuatro? ¿Solo esos cuatro años? ¿Y luego él se retira? ¿En qué momento pasa a ser finquero? Como se... Mi papá no es finquero. O sea... Ajá. Y hay que... Mi papá... Entonces a lo mejor estoy mezclando... Pero hay unas fincas ahí de tu familia, ¿o no? De mi hermano. De tu hermano. De mi hermano. ¿Qué vamos a hablar de tu hermano? Vamos a hablar, por supuesto. Madre mía, lo que hay que hablar de tu hermano. Bueno. Ah, ok, ok. Sí. Entonces yo estaba confundido, pensé que esas fincas eran de la familia. No, no, no son de la familia. ¿Siempre fueron de tu hermano que las compró? Claro. Ok. Ajá. Sí. ¿Y no las puso a nombre de tu padre? Ni nada parecido. O sea... Digamos que habían temas donde mi papá, que era un hombre de verdad, y no porque hoy sean sus cuatro años de habernos dejado, pero él era un papá y un abuelo exageradamente colaborador, y nos apoyaba en lo que fuera. Eso tenía que ser. Entonces, claro, papá no aparece como representante de acá, y claro, pero mi papá lo que era era un político, y un gran político, porque ¿por qué él no vuelve a ser diputado? Porque primero, los constituyentes, cuando se da el golpe de Estado, él había tomado la decisión de ya no porque pertenecía al grupo de Villanueva Cramer, entonces volver a ser candidato a diputado con ese grupo ya no era lo más correcto, si estamos hablando del tema ideológico. Habían matado a Manuel Colón Gargueta, habían matado a Fuentes Moros, o sea, habían matado a sus amigos. No era correcto seguir aliados en ese tema. Decía ya no ser candidato, y después viene ese golpe de Estado donde los militares prohíben que todo el que fue funcionario público de Ríos Montt, de Miquiá Víctores, y del mismo General Lucas, no podían seguir en política, por lo menos durante algún tiempo, y menos ser candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ahí es donde el Partido Revolucionario primero toma una decisión, en donde ayuda Méndez Ruiz, papá, el coronel Méndez Ruiz, que está muy metido, ayuda a esa decisión. Somos una empresa guatemalteca con 53 años de experiencia, ofreciendo solución integral de productos y servicios de madera y para madera. San Miguel, tenemos madera de expertos. El padre no era un radical como el hijo, ¿verdad? Digamos que el padre estaba más preocupado de lo que se estaba desgastando el ejército por estar haciendo política, y lo digo públicamente, y lo he escrito en mi columna que hago en un medio de comunicación todos los días jueves. Él fue el más interesado en tratar de convencer... Puedes decir el medio, ¿verdad? Ah, bueno, bueno, entonces en la hora, los jueves... Puedes decir la cosa, no. En la hora, los jueves, es que si no pagan, no los días. No, 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 diglo. No, tampoco. Todos los jueves no lo cobramos. Tengo el gusto, tengo el gusto de, pues, les doy las gracias de tener ese espacio todos los jueves. Ahí he contado la historia del coronel Méndez Ruiz porque realmente fue un papel importantísimo en esa etapa, ¿verdad? Siendo él un militar de carrera fuerte, duro, agresivo en el tema del conflicto armado, cuando le toca trabajar en el retorno a la democracia, él es un hombre que trabaja muchísimo para que los socialistas que estaban en el exilio regresen. Entonces, parte de cómo los partidos viejos, cómplices de lo que había pasado con los militares, se podían quedar, eran dos condiciones, tres condiciones. Uno, los comités ejecutivos no podían estar integrados por nadie que hubiera estado en esos tres gobiernos. Dos, ninguno que hubiera estado en esos tres gobiernos podía ser candidato a la constituyente. Y tres, habría que abrir las puertas a gente nueva. El Partido Revolucionario le abre la puerta a los socialistas en el exilio, se hace una reunión en Costa Rica a la que existe. Méndez Ruiz, Víctor Hugo Godoy, por ejemplo, que ahí está todavía constituyente, gente de ese entonces va a Costa Rica y no los convencen de participar. Les da miedo. No hay confianza en que de verdad es un retorno a la democracia, en que se va a acabar la matadera de líderes políticos y entonces no los convencen de regresar. Y ahí es donde el partido, de común acuerdo a mucha participación que habíamos tenido en la universidad, yo acababa de regresar de mi autoexilio en Alabama, por decirlo que en un tiempito corto, y los convencimos de que dejen participar los jóvenes. Entonces el PR y otros partidos abren las puertas a la juventud. Treinta y tres años era la edad para ser diputado. Se baja a dieciocho años y ahí es donde realmente un patojo, un ishto, como le quieras decir, de 20 y tres años, ¿verdad?, culicagado. Bueno, me lo dijeron varias veces, ¿verdad?, patojo inverbe, el primer titular de Prensa Libre fue, miren, ¿por qué hablan tanto? Y yo estoy a favor de lo que dijo aquel, yo también estoy a favor de lo que dijo aquel. Entonces la constitución va a estar para la Navidad del año entrante. Por supuesto que el titular fue ese, ¿verdad?, a lejos. La constitución va a estar hasta la Navidad del año entrante. Y todos los políticos, ¿qué sabe ese patojo, este ishto, culicagado, ¿verdad?, este inverbe, parlamento viene a hablar y por eso, ¿verdad?, quien con niños se acuesta cagado, miren, me dijeron de todo. Yo no quería ni ir a trabajar, Daniel, ¿verdad? Dice, oh, papá, ¿y ahora qué? No, hombre, primer titular, vas a ver. Y así fue. Llevo a la asamblea y todos, que bueno, ya saliste. Tu padre jugaba el papel de asesor. Digamos que de asesor. Un poquito como lo que contó a Taracena del suyo. Claro. O sea, eran esa tradición de que el padre acompañe al hijo de alguna manera. Y además que no se va a aguantar un padre que ha hecho política, a nivel de hacer política con este movimiento, que no había logrado llegar al poder aún, se da la oportunidad en la constituyente, ahí está su hijo de apenas 23 años, no se van a aguantar como no se aguantó el papá de Taracena, probablemente el tío de Aquiles Fallase, que fue el que metió a Aquiles al proyecto, de estar asesorando, medio corrigiéndote, ¿verdad? En este tema que es difícil hacer que un patojo de 23 años se aguante, decir las cosas que decíamos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos tres. Tres. Es una... Yo soy el mayor. Hay una mujer en medio, una mujer, que es una funcionaria de Naciones Unidas, tiene muchísimos años de vivir fuera, experta en el tema de derechos humanos, o sea, pobres mis papás, ¿verdad? Entre tu servidor político de los 23 años y mi hermana en el tema de derechos humanos, que es un tema fuertísimo, 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 a muy alto nivel. Cuando las consultoras independientes en derechos humanos se han recibido con bombas, como le pasó aquí a Mónica Pinto, una bomba aquí en un comercio, de aquí mismo, en la zona 15, en fin. Toda esa etapa, pues, le tocó estar en un montón de países, y se le ha tocado, sigue vigente, porque no se ha jubilado, ¿verdad? Entonces somos tres. Somos tres hermanos. ¿Y luego el... ¿Cuántos días más con Gustavo? Yo le llevo seis años, si no estoy mal, seis años. Pero sí tenías, digamos, una relación... Porque a veces sí, seis años todavía no es tanta diferencia, pero yo que tengo hermanos mucho más pequeños, al final acabas teniendo una relación casi de... Lo que pasa es que, digamos, que cuando yo me voy del país a los 18 años, porque mi papá era diputado rebelde al general Lucas y habían matado a sus amigos, a Yurrita Cuestas, que era parte del equipo de ellos en el Congreso. Te saca tu padre como diciendo, no te quiero aquí, no quiero que te hagan daño aquí. Además, quieres estudiar derecho en la San Carlos, te van a matar. Y además ya traía lo político en la sangre, no te quiero aquí, mejor afuera, a un pueblito pequeñito, en Jasper, Alabama, donde nadie... Supuestamente debería ser un pueblo desconocido, que no lo es, ¿verdad? Pues digamos que me voy a los 18, y cuando regreso al poquito tiempo, ya era candidato a la constituyente, metí un político, quedo en la constituyente, y entonces de 23 años y el otro de 17, ya no había relación. Ya, digamos, me toca jugar un papel distinto. Yo me perdí las discotecas, la parranda, todo ese tipo de temas, porque sobre todo en esa época que la libertad de prensa era poco, la prensa se divertía con nosotros, con los constituyentes. Eran nuestras las caricaturas, las críticas, y no había... Bueno, lo hemos hablado en algún momento en este podcast, sigue siendo un poquito así, ¿no? El político es el famoso... Somos la farándula. Es la farándula. La farándula de otros países. No hay... Sí. No hay star system, vamos a decirlo así, o hay poquito star system. Sí, sí. Puramente nacional, los que se destacan se van fuera y se les admira desde fuera, pero no tienes esta farándula tan fuerte. El periodista guatemalteco siguiendo a los artistas que andan afuera y triunfan afuera. En cambio, los políticos... Y en el constituyente era peor porque no se atrevían a criticar a un militar o a un intendente que era el nombre de los alcaldes puestos a dedo, ¿verdad? Porque el... Y en pleno conflicto armado tampoco la critica. En cambio, el civil constituyente de partido político éramos la ventana, éramos la tor... Éramos el... La comidía, ¿verdad? Ya aparecía los domingos, nos sacaban una caricatura de un constituyente. Hay un libro que hizo Rafa Téllez donde sacaban otra caricatura. A mí sacaron en pañales, ¿verdad? Por bebé, con una pacha donde decía asamblea. Ahí estaba mamando en la asamblea. Desde entonces la crítica era... Hubo un editorial de un medio de comunicación igual que decía... Era aparecida. Llegó de todo, ¿verdad? De todo a la constituyente. Comparable solo con los animales de un circo con el perdón de los animales. O sea, así empezamos. O sea, ya había que irse acostumbrando a que ese expandiario. Estás 10 años de diputado. Siete. Siete años de diputado. Los dos de la constituyente y la primera legislatura que era cinco. Y digamos, ¿cómo recuerdas esa época? Era una época complicada también. Era exageradamente complicada. Primero en la constituyente vivíamos con el temor de que los militares desearan disolver la constituyente. Porque por lo que decías, los militares lo habían permitido en una coyuntura política determinada. Pero tomamos decisiones muy fuertes. Por ejemplo, otro de mis titulares de prensa fue no a las patrullas de autodefensa civil, al reclutamiento forzoso. Les paraba el pelo. Porque ese reclutamiento forzoso, el famoso cupo, las patrullas de autodefensa civil eran su mejor arma en el conflicto armado. Y oponernos a eso. ¿Qué sabe este ishto del tema? O sea, si les dábamos dolores de cabeza en ese sentido. Los generales, por ejemplo, los nombraba el Congreso de la República antes. Y eso lo quitamos en la Constitución. La Constitución del 65, la anterior a esta, prohibía los partidos de tendencia comunista, que es parte de lo que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué dices que es parte de lo que estamos viviendo? Solo una pequeña pausa a la entrevista con Roberto Alejos para hablarles de nuestro patrocinador PartySmart. Muchos de ustedes seguro que les gusta tomarse un par de copitas de vino de vez en cuando, una cervecita. Pero ya con la edad, los que ya estamos viejones, nos va pesando cada vez más eso. Entonces, para proteger nuestro hígado, para poder procesar mejor el alcohol, para que al día siguiente no tengamos las incomodidades de haber bebido un par de cositas de más o a lo mejor ni siquiera de más. Ya empiezas a tener incomodidades aunque te tomes solo un par de cervezas o una cerveza. PartySmart. Lo tomas media hora antes al mismo tiempo que empiezas a beber y al día siguiente vas a estar nítido. Vas a sentirte mucho mejor, vas a poder operar muchísimo mejor y encima a largo plazo vas a cuidar tu hígado que es lo importante. Entonces, puedes encontrarlo en supermercados, en Super24, en farmacias. Es una cajita, vale 100 pesos, 10 pesos la pastillita. Háganme caso. Tómenlo como algo que tienen que ir haciendo, como una costumbre y les va a ir muy bien. Y van a apostarle a la salud y también van a apostarle al bienestar. PartySmart. Porque esa constitución, esa ley electoral permitía, de hecho, no solo permitía, obligaba que cuando metías tu inscripción a un partido político, el Ministerio Público te investigaba legalmente. Se pedía la investigación de ese partido político. O sea, tenía que estar como certificado. Y si el Ministerio Público decía, esto es de tendencias comunistas, marxistas o lo que sea, ya no te autorizaron. Lo que estás diciendo es que el Ministerio Público está retomando esa labor de... Ese papel de limpiar a los partidos, lo cual los constituyentes, y ahí está el diario Sesiones, donde Alejandro Maldonado Aguirre, que fue constituyente, presidente varias veces de la Corte Constitucional, presidente de la República, nuestro gran maestro, pues presidente de la Comisión de Amparo y Abbas Corpus en Constitucionalidad, donde estuve yo ahí por suerte, ¿verdad? Él mismo dice tenemos que despenalizar el trámite de los partidos políticos. No puede ser que a través de un proceso penal, de una demanda, de una denuncia, se pare la inscripción y la participación de un partido. Y así es como nace esta prohibición a que el Ministerio Público se meta. De hecho, eso es, y alguien en Twitter estaba sacando el otro día, no me acuerdo quién, un extracto de la discusión que se dio en ese momento. Y la discusión era precisamente eso. Era, no podemos dejar que el Ministerio Público esté metido en temas de partidos. Si la Constitución de verdad va a cambiar las cosas en este país, que las cambió, ¿verdad? Empecemos por eso. Distritos electorales grandes para que, ¿verdad? Método Hunt para el conteo de votos porque queremos que las minorías estén representadas en el contexto. Por pequeñito que sea el partido va a meter a más de alguien en un distrito electoral. Depende de quién, pero si es factible, vamos a decirlo así. Sí. Y, bueno, depende, si es partido porque lo que hay son imitaciones de partidos y eso es lo que hace que no haya todo. Son simulaciones. Bueno, ese era un tema. Distritos grandes, el método Hunt para el tema. Tres, era, hay que motivar la participación que sea fácil inscribir en un partido político, pero sobre todo que no se pueda parar el trámite de inscripción de un partido político. Antes de la ley electoral nuestra, inclusive había cola, pero hace poco estábamos discutiendo con la gente de Juan Edmón Mulet, por ejemplo, que querían hacer un partido nuevo, precisamente con Alejandro Maldonado Aguirre, la gente que venía del MLN, ¿verdad? Y tenían que hacer cola porque hasta que el partido que estaba en trámite fuera aprobado, entonces miraban... Solo había un cupo de trámite. Solo había un trámite y hasta que termine ese trámite viene el otro. Entonces, todo eso era lo que había que bloquear ese sistema dictatorial, ¿verdad? Es curioso porque, digamos, politólogos de mi generación, la conclusión que han llegado es que es muy difícil hacer partidos, es muy costoso con eso de las 24.000 firmas, el hecho de tener que tener presencia en 12 departamentos, 50 municipios, como que favorece redes clientelares preexistentes y que hay que bajar los estándares aún más para hacer partidos. Tú me estás diciendo que en realidad la reforma fue en la dirección de hacerlo más fácil. De hacerlo más fácil, ¿verdad? De hacerlo más fácil. Digamos, el número de afiliados se ha ido subiendo poco a poco, nosotros lo habíamos dejado más bajo, pero sí la intención era hacerlo fácil comparado con lo que había antes. Claro. ¿Verdad? A lo mejor hay que hacer lo mismo ahora, hacerlo aún más fácil comparado con lo que está ahorita. Si lo que queremos es promover la participación, ¿qué es lo que queremos los constituyentes? Que participe cualquiera, que cualquiera ha partido y al que le va mal, le va mal y ahí está, ¿a cuánto les fue mal ahorita? Entonces, ¿tú crees que lo que está pasando ahora es una perversión de esa discusión que se tuvo en su momento? Y el hecho de que el hecho de que el MP está intentando bajarse, que es lo que está intentando hacer, digan lo que digan ciertos actores que o bien son colaboradores del golpe o bien están intentando mirar a otro lado, la intención desde el 12 de julio fue bajarse a Semilla y de hecho de primera a segunda vuelta y ahora hay una intención real de que a partir de noviembre se baje a Semilla y no puedan o no puedan asumir que es lo que quieren los golpistas o asuman sin partido, lo cual sería ridículo. Digamos que bueno, ahora que soy podcastero, digamos un podcast mío se llama ¿va a asumir Bernardo o va a haber golpe de estado? Espero que no y entonces yo ahí salgo antes que Bernardo, precisamente tres días antes que él, diciendo hay golpe de estado, lo que está sucediendo ahorita es un golpe de estado. Es un intento de golpe de estado. Es un intento de golpe de estado porque ya me corrigió un catedrático ahí, un magistrado aquí en Respeto al Mundo y me dice se rompió el orden constitucional y me dice no, se están violando leyes constitucionales pues la constitución sigue vigente y mantengamos la vigente y usted pelee como constituyente porque no se ha roto el orden constitucional, lo quieren romper. Lo quieren romper. A través de retorcer la interpretación de ciertas leyes. Empezaron con la corte, con las cortes y no dijimos nada, ¿verdad? Que ese es otro tema, o sea, ahí están las mismas cortes con la misma presidenta y todo basándose en la ley porque ella es presidenta porque es la vocal uno, ¿verdad? Y entonces ella tiene que ser la presidenta porque no se integra y entonces volvió una presidenta de tres, cuatro años, ¿verdad? Y todopoderosa. Lo que se quiso cambiar en las reformas del 93, o sea, es una mala interpretación pero una, al mismo tiempo una interpretación muy, muy inteligentemente armada porque imagínate astutamente armada. Digamos que astutamente armada para no llamar a los inteligentes porque no se lo merece. No se lo merece. Este, buscar en la ley de la delincuencia organizada ese artículo pero con lupa, ¿verdad? Con lupa buscar ese artículo para suspender temporalmente a Semilla. Que la intención fue no estoy pidiendo la cancelación que es de lo que habla la ley electoral, solo la suspensión temporal, o sea, del entrámite. Y esta idea de que aquí está esta cosa penal y aquí está este tema electoral. No se tocan, son dos cosas distintas. Cuando en realidad la discusión en la asamblea era toda la contraria. La discusión es no podemos dejar que las entidades de justicia estilo MP y demás intervengan directamente en la creación de partidos. Claro. Porque si no estás poniéndole una esposa al sistema electoral a la democracia. al organismo judicial y quien lo tenga de poder parar el tema electoral. ¿Verdad? Y entonces para nosotros era una escuela. Regresando al tema de que hace un casi niño todavía ahí metido en ese tema era una escuela impresionante. Por eso es que ahora presumimos de que nos tocó aprender en la vida real con los maestros protagonistas de la política de antes que eran catedráticos de carrera, políticos de carrera, habían estado en grandes puestos públicos. O sea, gente como Skinner, Alejandro Maldonado había sido ministro, ministro de educación y había, o sea, traía una carrera parlamentaria y una carrera en el gobierno de muchísimo tiempo. O sea, perdernos la oportunidad de aprender de esa gente que estaba ahí, ¿verdad? no podíamos y por eso es que ahora hablar con Richard Shaw, hablar con Mario Taracena, con la gente que estuvo ahí, Oliverio García Rodas que era joven cuando llegó a la constituyente, también que también llegó con nosotros, con el Partido Revolucionario de la constituyente y creció, se volvió después un gran maestro, ¿verdad? Un excelente... Una referencia. Secretario de la Comisión de los 30, ¿verdad? Un secretario incidental porque no era ni el electo. Ahora bien, tú estás esos cinco años y después, ¿por qué dejas? Porque lo que es curioso de la biografía de Roberto Alejos es que hay una, hay un impas entre la primera parte de diputado y la segunda etapa de diputado de 17 años. O sea, es toda una vida. Yo me casé, Daniel, cuando... Dejas en el... ¿Qué año es que dejas en el 80? En el 90. En el 90, digamos, dejas de ese diputado y no vuelves a hacerlo hasta 2008. Claro. Son 18 años. Cuando la gente... Yo me casé a defenderme y ya tomé la decisión de no hacerlo. ¿Verdad? Porque la gente dice ha mamado toda la vida de la política. ¿No es verdad? ¿Verdad? ¿Solo? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Solo han sido? Solo han sido la mitad. Solo han sido cuatro pedidos. Sí, claro. Pero, digamos, yo nunca he sido funcionario público de otro nivel. Nunca he estado en el gobierno en otro puesto público. Mucho menos ser proveedor del Estado porque hablábamos fuera de micrófonos. ¿Qué hice en el 90? Me fui a poner la primera empresa de mensajería local. ¿Pero por qué te va a hacer la política? ¿Por qué? Siendo un político. Porque sucede lo de siempre. La prohibición de que la vieja guardia le llamamos a la gente del Partido Revolucionario que tenía prohibición de participar regresan a tratar de quitarnos el Partido de los Jóvenes. Entramos en esa pelea muy fuerte, por cierto, contra la vieja guardia, el coronel País Novales, Mario Fuentes, Peruchini, gente de mucho trayectoria dentro del Partido Revolucionario que regresa a quitarnos el poder, a tomar ellos el mando del Partido. Entramos en una lucha exageradamente fuerte entre los jóvenes y aqueos, les ganamos la asamblea, pusimos a Carlos Enrique Chavarría que acaba de ser diputado de Creo en la legislatura de secretario general. Le tocó a Chavarría que no había podido ser constituyente pero sí fue diputado en la primera legislatura, lo ponemos de secretario general del partido y le toca a él ir a los encuentros del Escorial como secretario general de un partido sin tener la mayor experiencia del tema, eso le molesta mucho a la gente y entonces tomamos la decisión de que era momento de que el Partido Revolucionario regresara a sus orígenes de izquierda con los que fue creado y aquí hay una historia que poca gente conoce, le entregamos la ficha del Partido Revolucionario a la gente, a los cuadros urbanos de URNG que participan en política, ahí estaba el mismo comandante González, ¿verdad? ya después del tema llegó después con esa ficha, pero digamos, los primeros diputados que habían pertenecido aliados o no aliados, digamos, a URNG que estaban obligados a participar políticamente, no les daba tiempo a construir un partido y entonces les damos la ficha del PER, ¿verdad? Hacen su asamblea, le cambian nombre y entonces el Frente Democrático Nueva Guatemala nace con la ficha del Partido Revolucionario. Entonces nosotros quedamos con la conciencia tranquila, el partido no se deshizo por nuestros pleitos internos, sino que se lo entregamos a la izquierda a la que el Partido Revolucionario pertenecía para que ellos de aquí en adelante la manejan y entonces el tema era nos vamos, porque si les entregamos la ficha y nos quedamos, pues vamos a arruinar ese tema, ¿verdad? De que los revolucionarios de esa época mezclados con la gente nueva y entonces cumplimos la promesa de irnos, ¿verdad? a excepción de Rafael Larrega Martínez que se queda, todos los demás nos vamos, nos vamos. ¿Y quiénes son todos los demás? ¿De quién estás hablando? Estamos hablando de Aquiles Fallase que era diputado con nosotros, Rafael Tellez García que escribió el libro de una constituyente que yo viví, había Carlos Archila, pariente de los Archila hermano, de los Archila del medio de comunicación, de los medios de comunicación, Arturo López Roca, o sea, toda la generación que es una constituyente y los que éramos diputados en aquella primera legislatura prefieren en el enfrentamiento con los viejos entregárselo a este grupo y salirse. Entre los viejos nos van a ganar porque tienen más experiencia, en la próxima asamblea seguro nos ganan, ¿verdad? Entonces mejor ahorita que tenemos el poder entreguémoselo a los verdaderos revolucionarios y que ellos sean cargos aquí en adelante. Eso no se da ahora, ¿verdad Daniel? No, no, yo no me lo imagino. Además sin quedarnos, sin pedirles a cambio una candidatura, algo, nada, mucho menos plata. Quizá a lo mejor era más importante la ideología en ese momento. Claro, y la responsabilidad de no decir ustedes mataron al partido, los jóvenes mataron al partido, no, los salvamos y se lo devolvimos. Y de ahí tú dices, bueno, la política estuvo muy bien pero me voy a otro sitio. Me gusta mucho la política indiscutiblemente pero necesitaba saber que al final, ¿qué? ¿verdad? La presión familiar, bueno, y ahora trabajar porque la gente tiene en la cabeza como que ser político es no trabajar, ¿verdad? Entonces ahí es donde me voy esta empresa de mensajería que se da a raíz de que yo colaboré con ellos a los gobiernos militares que no los querían apoyar y entonces me voy a poner una empresa de mensajería, paro metido en la Cámara de Comercio, pruebo a ser empresario y ahí es donde descubro que no soy. O sea, un verdadero, así como Mujica, digamos, así como Mujica dice, estás en todo tu derecho a ser dinero pues no lo hagas en la política, ¿verdad? Igual, estás en tu derecho de ser empresario pues no vengas a regalar las cosas. Los políticos todos los regalamos y para nosotros el salario mínimo debería ser muchísimo. más alto, si me toca una casa yo la haría con aire acondicionado, lujo, ¿verdad? O sea, como buen político no sirve para hacer dinero a costillas de los demás, al contrario, el político es acostumbrado a regalar el dinero, a regalar las cosas. O sea, mal empresario, muy mal empresario, lo digo, o sea, no va a tener socios. Acostumbrado a hacer dinero dando el valor agregado a los demás, es lo que estás diciendo. Sí, ¿verdad? Entonces, digamos, yo no, si a mí esta tasa... La labor de político no da valor agregado. Digamos que aquí, aquí esta tasa me costó 10 quetzales y alguien me dice que ahorita tu casa te la regalo, ni siquiera se la vendo en 5, ¿verdad? Aunque después la llore. Porque, digamos, a la hora de regalarlo, ganas esa afinidad con la persona que te va... El político anda buscando cómo tiene esa aceptación con la gente, el verdadero político, esa afinidad. Confianza. Como alguien va a decir, ay, esta tasa me la regalo, me debes un favor después del Congreso, ¿verdad? Y yo ya perdí el tema de que tengo un favor y después te lo cobro, como el padrino, porque la verdad a la gente le haces un favor y después no te lo pagas y si de eso se tratara. Y si andas haciendo favores para cobrarlos, te vas a pasar la vida cobrándolos y no te los van a pagar. Es porque el político le tiene que... Se tiene que sentir rico con hacer ese tema, ¿verdad? Con... El político de verdad se tiene que sentir querido, amado, aclamado de alguna manera. De alguna manera. Tiene que haber ahí un ego muy grande que llenar con todas esas... El político que no tiene ese ego, digámoslo así, para decirle que el político que no le gusta que cuando llega a un lugar la gente lo salude, se sorría con él, pero de forma real, no hipócrita, pues es un mal político. Digamos que hay que aprovecharse del ego del político para sacarle jugo a ese tema. Sí, porque digamos, si lo ponemos del otro lado, el político que le pela lo que digan de él, que le da igual la popularidad, que conmover a 20.000, 30.000 el día de las elecciones y sacar su curul, está contento y le impelan a un restaurante y la gente lo voltea y viene ese ladrón, hijo de tantas... Eso a mí me... Yo me acuerdo, se contaban así como historias de... Digamos, a mí me... Bueno, muchas historias se cuentan, ¿verdad? Pero me contaron una vez una historia donde un grupo de políticos iba a un restaurante y le empezaron a decir cosas y ellos hicieron chistes de eso. Y luego, digamos, llegaba el mesero y decía la factura, por favor, pónganla en nombre del pacto de corruptos y tal. O sea, que encima había sorna alrededor de eso y efectivamente, eso es un mal político y lo hemos visto una y otra vez. Que estos políticos que... Hablaremos de Felipe Alejos, pero yo siento que Felipe Alejos va por ahí. Un político que le pela la nariz si lo odia al 99.99% de la población. Con que engaña a unos cuantos porque está metido en el listado número uno de un partido que jala algunos votos y él entra, con eso le vale y le pega la nariz. Y ahí son en nosotros los demás. No son políticos. Son cualquier cosa aprovechándose del cargo político por culpa de los que lo metimos en el caso de Felipe, que vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Aprovechándose del tema, pero no para convertirse en personas queridas por la población, estimadas por lo que hicieron, no con el fin de dejar un recuerdo. Yo vivo trabado con cuál va a ser tu legado. Y entonces, porque hace poco a alguien decía yo ya dejé varios legados, pero uno de ellos es el tablero electrónico en el Congreso. Y me volteé y me dice ¿cómo así? ¿Y no existía el tablero electrónico? No. Cuando yo llegué presidente del Congreso se votaba levantando la mano y era una manipulación de los votos. Era 2009, 2010 que esto pasó. Me acuerdo perfectamente de esa discusión. Y yo llevaba un año y medio, dos años en el país y me parecía espectacular que la discusión fuese y el esfuerzo de poner un puñetero tablero fuese un tema de discusión. El tablero lo había comprado alguien más. O sea, encima de todo no me iban a acusar de corrupción por haberlo comprado porque no lo había ni comprado yo. ¿Verdad? O sea, el tablero tenía años de estar colocado ahí. Los tenía descaractores. Y la ley orgánica no permitía votar electrónicamente. Ese era el tema. Había que cambiar la ley. Sí. Algún Luis Sánchez, no, es que la ley no lo permite. No, claro, la ley no lo permite. La ley decía levantando la mano, signos afirmativos levantando la mano. Yo llego al secretario y todavía, y yo hice trampa con eso, Daniel, estoy hablando lo que es, ¿verdad? Porque me consta. Y por eso dije yo, esto hay que cambiarlo. Porque uno decía... Hice trampa en ese sentido. Lleva el secretario y dice, se pregunta si estaba suficientemente discutido y levantan la mano. Habiendo mayoría se considera suficientemente discutido. Se pregunta entonces si se aprueba la ley y levantan la mano. Habiendo mayoría se aprueba la ley. Entonces dije yo, bueno, ni conté. Y entonces alguien por ahí grita duda. A ver, por favor, como hay duda que se pongan de pie los que votaron a favor, ratifico que hay mayoría se aprueba. Eso no me lo van a hacer a mí, no me parece. Entonces cuando llego presidente del Congreso, pues miren, además el tablero por lo que realmente no querían que se aprobara, no solo para que veas quién votó, quién no votó, sino ¿a qué horas entras? ¿Llegaste o no llegaste al pleno? ¿Verdad? Pues hay un salal, parte de tus salarios por plenarias, ¿verdad? Que no se las descuenten a los diputados es otro tema. Yo sí se las descontaba, ¿verdad? Pero porque se mezclaba una serie de cosas. Aprobar la ley de libre acceso a la información de verdad fue un arma divina de mi lado. Porque yo les decía, vengan temprano muchachos porque en la ley sale lo que marca el tablero, o sea, cómo votaste, quién votó, quién no votó, a qué horas veniste, y a qué horas te vas, si votaste o no votaste, y cómo votaste, ¿verdad? Un tema difícil porque el tablero es el que no vota votó en contra, ¿verdad? Y el que se salió y no marcó que se salió le va a salir votó en contra, ¿verdad? Porque el que no vota es prácticamente el que votó en contra. Pero se oponían los diputados terriblemente y fue lindo. Hicimos unos mimos, fueron unos patojos de la sociedad civil, la gente ahí, ahí estaba, patojos que ahí estaban vivos como Roberto Cruz, un montón de gente disfrazados de mimos entrevistando diputados. Ustedes de los que no quiere que se sepa cómo vota, no, yo sí quiero, o sea que usted sí votaría por el tablero, ya cuando teníamos suficientes, ya sesión de jefes de bloque, muchachos, ustedes declararon a todo el mundo, yo ya no puedo detener eso. Ah, déjate de cuento, vos lo querías, sí, yo lo quería, pero si de todo ustedes también ahora ya dijeron que lo quieren, porque si votan en contra del tablero los van a sacar y así manejamos como debe ser el tema en el Congreso. Entonces, yo repito el tema del legado, ¿qué vas a dejar del legado? ¿Quién sabe que nosotros aprobamos la Ley de Libre Acceso a la Información que vino a cambiar el mundo aquí? Si no es por la Ley de Libre Acceso a la Información no te das cuenta de los salarios, en el Congreso llegaban, presidente, un viaje a Europa, yo le digo, ah, muy bien, ¿y dónde está la invitación? Porque en la Ley de Acceso a la Información tengo que publicar la invitación, tengo que publicar el precio del pasaje, ¿verdad? La agenda que se va a discutir, ¿cuánto te doy de viáticos? Tienes que subir un informe. Antes de la ley, que es una ley relativamente reciente, sí había viajes que nadie tenía ni que reportar, se daban... Hasta viáticos, se toca tanto de viáticos y se iban a dormir en la casa de un pariente y se quedaron los viáticos, ¿verdad? Y a cobrar los viáticos. Y entonces hasta eso... ¿Te estás adelantando un poquito a la parte donde ya fuiste presidente del Congreso? Regresemos, cuando dejé el Congreso. Dejas el Congreso, eres un empresario fracasado y después de ser empresario fracasado, porque son 18 años, ¿qué haces todos esos años que no eres empresario y no eres político? Fui un buen empresario porque no me gustó. Voy a dejarlo porque la empresa es exitosa, ahí está. Además, la primera empresa de mensajería, nosotros repartíamos los cheques de jubilados, 70 mil cheques en tres días. Éramos buenos, la empresa fue buena. Intenté hasta vender helados de miel. Yo fui el representante de una empresa de helados en carretía. Las últimas carretías de ese país las manejé en tu servidor. Más de 200 carretías en la ciudad. Qué dolor de cabeza. De verdad, era un tema pelear a pesar de que había hecho cooperativa con los heladeros. No eran realmente mis empleados, pero también fue exitoso. Pero el tema de jugar con el dinero y a mí me costó 10 y se lo voy a vender a 20, no es un tema que me agradó. Te seguía picando la política. Me seguía picando la política y fue por el Club Rotario al que yo me metí para hacer obra social. Yo siendo diputado apoyé a mi Club Rotario en una campaña de vacunación en Jutiapa, que yo era diputado por Jutiapa. Además, me metí a todo. Fui bombero, ¿verdad? Y hicimos un concierto con Ricardo Arjona para buscarle plata a los bomberos porque no conseguíamos plata para terminar la estación de bomberos. Con ese concierto era el último concierto Ricardo Arjona en el país porque después de ese concierto se iba a ir a México. De hecho, parte de la plata del concierto era para ayudarlo a pagar su pasaje, sus primeros meses en ese cuartito que andan enseñando ahora en unos videítos, todo. Salió ese concierto en Jutiapa, ¿verdad? Nos quedó muy poca plata a nosotros, nos quedó el recuerdo porque Arjona hay una en la calle 33 y se hubiera querido ser bombero de la 26. Bueno, yo fui parte de esos bomberos, de hecho, la estación ya a mi nombre entre bombero, vaquero, rotario, lo que fuera por el tema político. Entonces, ese contacto con la gente y hacer todo eso pues resultó que me gustaba más. Cuando era diputado apareció un dominicano que me dijo traigo plata para talleres de capacitación a diputados. Principios del gobierno Vinicius Cerezo. Yo se lo planteé a Alfonso Cabrera que era el presidente del Congreso, el primer presidente del Congreso y me dijo ala, si vos los organizas dale, pero yo no me voy a meter a organizar talleres los diputados ni van. Y entonces así organizo el primer taller para diputados viernes, sábado y domingo los logro meter en buses para que no se lleven su carro los llevo a Panajachel viernes y domingo por supuesto que estar hospedados en un gran hotel les parecía atractivo y les meto protocolo, constitución, ética, la ley orgánica del Congreso, una agenda legislativa, todas las jefes de bancada, éramos 100 diputados y asistieron 99 diputados a ese taller. Además había plata para hacer un libro y yo con 20, ahí ya 25 años, ya era adulto, ¿verdad? Con 25 años me meto a hacer un libro que se llama el manual legislador guatemalteco, ahora me da risa cuando lo leo, qué experiencia tenía para meterme a hacer un manual, pero hicimos ese manual, se lo dimos a todos los diputados y ya después cuando dejo a ser diputado empiezo a trabajar con los rotarios y después trabajo para la cooperación canadiense, el tema de bancos para bancos comunales se llaman, ahí todavía Fundesa, nos da una beca para ir al Incae a estudiar microcrédito, ese tema Banca Sol y todos esos enormes bancos tristemente de actualidad se le incae, ¿verdad? Que acaban de ayer le cancelaron la forma jurídica, la personalidad jurídica en Nicaragua, sí, y precisamente fue ahí en Nicaragua, ¿verdad? En la montaña en Nicaragua que nos toca disfrutar de esa beca de Fundesa para varios guatemaltecos y unas guatemaltecas para ir a estudiar microcrédito, ejemplos lindos de crédito en Banca Sol y otras bancas muy grandes. Pero lo que me estás diciendo es que te metes en todo este mundo de la capacitación, formación, política, económica, está metiendo en la capacitación de mujeres empiezo, ¿verdad? Las mujeres tienen que tener su cédula, ¿verdad? Y tienen que ir a votar, tienen que ser parte, la lucha que entonces era para que se documentaran y votaran y después para hacerlas independientes. También en esa época vienen los retornados después de los acuerdos de paz y les daban plata y era terrible porque la plata era sopa a los hombres y entonces empezamos a organizar mujeres retornadas y a organizarles sus grupos solidarios y darles plata para que se vuelvan empresarias, lo que ahora se llama emprendimiento, ¿verdad? Microempresa. Y ahí están, en la finca La Lupita y un montón de temas que fueron las fincas que les entregaron a los excombatientes o a la gente que se fue a la frontera con México, ¿verdad? A esconder. Y entonces, digamos, ya metido en ese tema es donde digo yo, bueno, ahora soy sociedad civil, ¿verdad? Y paramos metidos en esa organización apoyando las reformas constitucionales para los acuerdos de paz. Pero ya entonces yo ya el libro de cómo, de cómo, el manual del diputado guatemalteco, ¿verdad? Lo convierto en un manual que se llama Cómo presentar proyectos de ley. Porque el director de la cooperación canadense me dice, ese es tu libro, solo tienes 100 clientes, hagamos uno que sea para la sociedad civil. Entonces, nace ese manual de cómo elaborar proyectos de ley y le empiezo a dar cursos, empiezo por las mujeres, para que las mujeres aprendan a hacer sus proyectos de ley y después llevarlos al Congreso. Y entonces ahí también el canadiense que era fabuloso, era un canadiense que se había casado con una exguerjiera argentina y entonces también era un hombre con mucha conciencia social, era fantástico, había sido jesuita, era un personaje realmente muy, muy, muy espectacular. Entonces me dice, hagamos ese libro para la sociedad civil. Hacemos ese libro para la sociedad civil, le damos los cursos a la sociedad civil de cómo hacer sus proyectos de ley y él me dice, ahora enseñémosles a negociar. Y entonces paramos trayendo gente de Harvard a estudiar los siete pasos de la negociación, los siete elementos de la negociación, el método de Roger Fisher basado en ese libro que se llama Sí, de acuerdo, empezamos a darle negociación a todo el mundo porque fueron un montón de talleres, pero empezamos como que a descalificar, ¿verdad? Hacerlo más chiquito, más chiquito, que hasta el final hagamos dos personas que nos vamos becados a Harvard y entonces ya, ¿cómo hacer proyectos de ley? ¿y cómo negociarlos ante el Congreso? Y después me meto con Rafael Pantoja y ya me había metido antes a técnicas de elocuencia y entonces paso esos años enseñando a cómo elaborar proyectos de ley, cómo negociarlos, además con los acuerdos de paz, la única responsabilidad que tiene el Congreso en los acuerdos de paz es crear un programa cívico. Entonces me invento lo de niñas y niños diputados por un día, las guías, los tours guiados en el Congreso y entonces me robo ese tema, el contacto de la sociedad civil con el Congreso. ¿Qué te lleva y estás en ese espacio? ¿Qué te lleva otra vez a volver a participar en política? Porque me convierto en el director del Instituto de Gobernanza que era financiado por Fito Pais que más descanse, un político, una mezcla de político con altruista, también no fue muy buen empresario si le preguntas a su familia precisamente por eso porque no fue político y altruista y querer ser empresario no se puede, ¿verdad? Y entonces me vuelvo el director de ese Instituto de Gobernanza empiezo a darle formación y capacitación a todos los partidos políticos que es lo que hago ahora para hablarles de formación, de capacitación, de participación y explicarles que tenía grupos de mujeres, de jóvenes, pero sobre todo de muchas mujeres que habían recibido los cursos de cómo hacer proyectos de ley que les convenía trabajar con ellos y estando ahí viene la oferta y que la primera oferta fue de los patriotas. Roberto se debería regresar al Congreso, ¿verdad? Véngase, ya su hermano nos está ayudando financiando, ojo, y entonces... Solo tendría un segundo, ¿tu hermano había empezado por otra vía, por otro lado, o había también de alguna manera se había metido en política a través de tu padre, a través de toda esa agencia familiar? No, 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 yo te diría, yo hasta me atreví a decir que mi hermano no es político y no se metió nunca a la política, ¿verdad? Él era empresario, o es empresario, empieza a financiar candidatos. Hablando de ser empresario, ¿tú llamas a eso ser empresario? Bueno, digamos, estoy hablando de que él era empresario, o es empresario, digamos. Y lo era en su momento bien, porque lo que hace en política, no sé si es empresarialidad. Bueno, pues digamos que vamos a hablar de ese tema porque yo creo que es parte de la cooptación del Estado, la cantidad de empresas que manejan sus negocios aprovechándose de la clase política, no vamos a hablar, digamos, que solo es esa empresa o es solo el área de las medicinas, no, estamos hablando de la construcción y todo el mundo y eso es parte del problema en el que estamos, ¿verdad? Como lo que hablamos, la guerra entre la Cámara de Comercio en la que yo estuve versus el agro, la industria, toda la gente que vive bajo normas protegidas en una competencia desleal contra el comerciante, ¿verdad? Así es. Y además de tener contactos y financiamiento, mi hermano yo creo que empezó con Berché. Y empieza con esa lógica de proveedor, vamos a decirlo así. Digamos que... Viniendo de la empresa se va y dice aquí hay negocio con el Estado. Que es una parte que yo discutí hace poco o hace algún tiempo con Roberto Artón que decía así como pusieron la ley de hay tantos requisitos para financiar un partido, ningún empresario va a querer financiar a un partido porque antes realmente el financiamiento de los partidos venía de las empresas, de los amigos y de las empresas. Se fue poniendo tan duro el tema con hacer público quién era el que financiaba, cuánto financiaba... Guau, qué duro. Ese es el requisito que molesta, que sea público. No jodan. No, y por eso no lo hacen. Es que es impresionante. No, con esa ultra regulación. ¿Cuál es la regulación? Que sea público. No jodas. Digamos, dice... ¿Qué más regulación hay? Tenés que tener el dinero un año guardado en una empresa, en una cuenta bancaria. El origen del dinero. Tiene que saberse, claro, muy bien. ¿A quién se lo das? Claro. El monto. Y con máximo, ¿verdad? Y entonces no quieren. Guau. Porque si yo le doy a un partido, me van a pedir los demás partidos. Yo lo voy a defender porque yo hice esas reformas. Claro. ¿Verdad? O sea, digamos, cuando decidimos que sea público... Yo soy pro financiamiento público, ¿verdad? Para mí el financiamiento debería ser público porque el privado se paga. Venga de quien venga, ¿verdad? Te lo van a cobrar. No hay una cena gratis. Ya. Y la población no lo entiende porque dice es que si es público es con nuestros impuestos. Bueno, si no es público también es con tus impuestos pero se van a ir a parar en manos de esos empresarios. Bueno, depende quién y depende cómo. Porque mira los aportes de 50, 100 quetzales que estaba reciendo Semilla. No sé si eso ha sido el hueso final del financiamiento pero no sé si... Yo creo que eso sí es un derecho que tiene el guatemalteco a dar 100 pesos, 200, 500. El tema es que sea público. Que está públicamente abierto a todos. No, no. Yo estoy totalmente... De hecho yo aparezco como financista de la UNED. Bueno, yo estoy en gobernanza. Viene la oferta del Partido Patriota. Me dicen ya tu hermano nos está ayudando ahí y vengase. Y ahí tú dices no, mejor con mi hermano no me voy a controlar. No, no. porque entonces también aparece Álvaro Colón de último. Me dice también tu hermano ya está aquí y tengo mejor relación con él que... de lo que él tiene con los patriotas que no sé qué. Y entonces ahí me convence Álvaro de que regrese a política. Yo la verdad quería ser alcalde de Jutiapa. Verá, yo siento que la municipalidad te permite hacer obra. Verá, pero la... Y era el vínculo con tu madre ese. Pero, sí. Era el vínculo con... diputado por Jutiapa por la familia de mi mamá. Nosotros... Yo me he cuidado tanto Daniel, no te decía tanto que yo decía si soy candidato diputado por Jutiapa van a decir que lo heredé de todos los alejos que fueron diputados ahí. Por Jutiapa es más difícil porque la familia de mi mamá los Cámbara eran del MLN. Entonces ser yo del Partido Revolucionario me volví en contrincante de mi propia familia. De hecho, un primo hermano de mi mamá fue mi contrincante la constituyente. Verá, Salguero Cámbara. Y estos Salguero Cámbara eran los dueños del movimiento de liberación en Jutiapa hasta que desaparece la liberación. Y de hecho, el tío Juan, como le digo yo, está del lado de los constituyentes que no coinciden con este lado. Él es ahorita el presidente de la Asociación de Dignatarios que sacaron un comunicado ahí en Gado Gaína donde publicaron solo dos artículos porque ahora hicimos el pacto de no pelear. Así que no estoy peleando Juan, ¿verdad? Simplemente aclarando cómo fue el tema. Entonces, por eso decidí irme a Jutiapa para que entonces fuera mi diputación aunque con honestidad digamos esa diputación la ganó el partido. No la gané yo. ¿Quién va a votar por un patojo de 23 años? Ya voy a hacer una porque no había candidatos a alcalde, no había candidatos a diputado, no ibas a manejar plazas, no ibas a manejar obras, nadie estaba peleando la presidencia. Solo podías prometer ir a representar a Jutiapa dignamente en una buena constitución. Toda la gente realmente votó por el partido, no votó por mí. Entonces, por eso los partidos eran fuertes, ¿verdad? Porque realmente pertenecieron a un partido era, hoy se cambian porque quien gana la elección es la persona, no el partido. De vez en cuando se coloca a alguien en la lista nacional y entonces lo logra meter el partido. Por más lo mete el candidato a la presidencia que el partido. ¿Verdad? Y precisamente ese tema del financiamiento hay dos temas. Yo he querido ser presidente ya dos veces, Daniel. La primera vez yo creo que había hecho un papel diferente y extraordinario como presidente del Congreso y podemos hablar de eso con la ley esta de libre acceso a la información. Bueno, todos los cursos que yo había dado a las organizaciones de mujeres, organizaciones de la sociedad civil en general de cómo elaborar proyectos de ley y dándoles negociación cuando quedo presidente del Congreso que no estaba entre mis planes de vida el presidente iba a ser Taracena no yo y llegan bueno Roberto aquí está la ley que hicimos y ahora entonces por eso mi legislatura se llamó un Congreso de Puertas Abiertas pues entonces hasta les cambié el botón en vez de les cruz guatemalán las puertecitas del Congreso Abiertas pero vamos un poquito hacia atrás sí me pico me pico quiero llegar a la candidatura sí pero ese es el punto te seduce más la oferta de Colón sí y es Álvaro ideológicamente era primero yo ya conocí a Álvaro Colón Álvaro Colón había sido candidato con URNG Día candidato de izquierda y entonces digamos que ideológicamente la identificación ahí era total jugar como militar con todo respeto con otro no me hacía click para nada no era mi atractivo te sentías cómodo con el papel que estaba jugando tu hermano en qué momento te das cuenta ese papel de negociante de contratos y de privilegios que tu hermano ha tenido es que digamos digamos que cuando participamos en la campaña el trabajo de mi hermano de Luis Alejos que después fue el ministro de comunicaciones y otro equipo eran el equipo de finanzas del partido buscar financiistas ¿verdad? ese es el trabajo de ellos en el partido que lo había en todos los partidos el famoso audio con Sandra Torres es eso o no no el audio con Sandra Torres es de la campaña ya de Sandra no digo de esa campaña pero es el papel me refiero el papel de tu hermano en ese audio es ay Sandrita hablé con los de las farmacéuticas hablé con no sé quién me ponía un hombre ahí y entonces nos va a dar tanto ¿verdad? y que Sandra tanto dinero tiene y ahora dinero dinero que dinero que nunca llegó según sé la historia yo y lo cuento de Sandra ¿verdad? era un tema del blog de voy a conseguir a fulanito pero ese es el papel del equipo de finanzas ¿verdad? que es un papel que no sé jugar es conseguir quién va financiando la campaña ¿verdad? ese es el tema y es donde tenemos que ser más duros en el tema de financiamiento porque seamos francos Daniel ¿cuánto realmente entra legalmente a los partidos y cuánto dinero millones se manejan bajo de agua y no se reportan? eso no lo hemos logrado arreglar y ese papel que juegan estos financiistas y que por supuesto cuando se llega al gobierno les toca pagarle a los financiistas con los favores eso hay que eliminarlo eso es terrible ¿verdad? y entonces en ese momento yo digamos ya no soy candidato diputado por Jutiapa yo fui candidato diputado por Jutiapa o diputado por Jutiapa con el partido revolucionario pasaron 17 años y Álvaro me ofrece lo que para mí era tentador la capital aquí sí un político que quiere ser querido por todo el mundo pues aquí están todos aquí está el mayor grueso de la población y sin embargo pues no era verdad la UNE no había ganado una capital nunca ¿verdad? digamos que el reto de querer quedar como diputado de una capital con la UNE pues hasta la fecha con todo respeto que se enoje y la señora porque había enojado conmigo no han vuelto a colocar un diputado en la capital o sea tu servidor y cuando yo coloqué a Ronald Aranco porque era el equipo salgo a hacer campaña con él ¿verdad? y de ahí la UNE no ha vuelto a tener un diputado en la capital ni cuando ganó Ronald Arango iba detrás de ti no no era el número 2 Ronald Arango cuando yo entré en la UNE en 2008 sí tenía un papel como miembro de la AEU y todo no fue candidato fue cuando yo llego presidente del congreso y digo yo ya no puedo seguir siendo el secretario general de la capital busquemos a quien se lo damos y entonces nos pareció que Ronald Arango podía ser alguien con futuro político que podía ser algo y se convierte él en el secretario de la sólo para que la gente lo sepa es el que ocupó el listado número 1 de la capital este año con la UNE sí porque no entro porque Ronald Arango entra esa vez cuando yo me voy a la lista nacional yo quedo primero en la capital trato de ser candidato a presidente si te acuerdas de eso aquel pleito como constituyente le hago ver a Sandra que no puede ser candidata a la presidenta siendo esposa de Colón ese que sí que no crea grado y que no sé qué y después el divorcio y toda la historia que todo el mundo conoce no me deja ser candidato a la presidencia yo tomo la decisión de no pelear con ella como pelearon los de Vox porque el partido Vox se pone a pelear con ella pierden la batalla y mira dónde están entonces yo digo no y ya desde ahí hay un poco la división con mi hermano porque mi hermano apoyaba a Sandra no apoyaba que nos fuéramos del partido ni que tampoco le quitáramos la dirección del partido ni la candidatura ahí se me va la primera oportunidad de poder ser candidato porque no damos la batalla por la candidatura dejamos que Sandra se vaya a hacer la batalla en tribunales incluso apoyamos con gente las demandas y las plazas y todo para ser solidarios con el partido con Álvaro se pierde como se tenía que perder los constituyentes se lo habíamos advertido lo habíamos dicho públicamente ahí se agudiza el pleito entre ella y yo digo se agudiza porque ya venía antes ¿verdad? porque cuando Colombia pide que yo sea el presidente del congreso porque Taracena no iba a ganar la elección y no iba a ganar Taracena porque los diputados les caía mal no ya sabían que iba a ser como fue ya que Taracena iba a entrar con la espada se envainaba volando cabezas y todos los diputados con miedo se equivocaron yo creo yo creo que Taracena hubiera hecho menos cambios que los que yo hice ¿verdad? y menos duros o sea yo no sé de las 12 leyes de la CICIC estaba pidiendo yo aprobé 10 ¿verdad? y sin tener que decir que las instrucciones venían en inglés eso me termina de distanciar de todos los diputados no solo de mi hermano porque digamos porque esa época lo que pasa solo para que los jóvenes lo entiendan la época de la CICIC donde los litigios a nivel digamos polémico y fuerte empiezan más adelante empieza en 2014 2015 sobre todo hay un par de casos de Dalanese que son polémicos pero aparte del caso Rosenberg los primeros años de la CICIC que es 2008 2009 2010 lo que hay son cambios legislativos y ahí se aprueban el tema de la información que has dicho el tema de las escuchas telefónicas ¿verdad? el tema de ciertos cambios para fortalecer el MP si no estoy mal algunas otras la ley de bueno programas el colaborador eficaz el poder declarar a través de videos todo son solo para que la gente lo entienda son herramientas que después la CICIC va a utilizar y que hoy utiliza también el MP pero que fortalecen la capacidad de investigación criminal ahorita que viene el ENADE ¿verdad? fue en un ENADE donde ya siendo yo presidente del congreso me suben a la tarima ¿verdad? está ahí dirigiendo el debate Pedro Trujillo y Helen Mack del otro lado y entonces pasa el director del ENADE y dice bueno el MP eran los abanderados del ENADE Uribe era el orador principal la seguridad y justicia era el tema y entonces pasa el director de Fundesa del ENADE a leer y a exponer públicamente ante aquel hotel llenísimo a exponer públicamente cuáles son las leyes que la CICIC necesita para hacer su trabajo y ahí frente a esos miles de personas me hace el reto ¿verdad? ese ya me lo hace Pedro Trujillo presidente ¿va usted a apoyar esas leyes o se va a quedar del lado de la impunidad de la corrupción? y entonces cuando yo digo le entramos ¿cómo me van a ayudar? y todo aquel hotel aplaude y ahí es donde Helen Mack se ofrece y dice ¿qué opina doña Helen? pues por lo menos ya abrió las puertas del Congreso y nos ha recibido ¿verdad? entrémosle yo colaboro y ahí inicia esa lucha por aprobar esas leyes de las cuales se fueron aprobando la CICIC tuvo tres etapas para hablarle a la gente joven Castrezana como primer comisionado que se dedicó a legislar más el caso Rosemar que es un caso bien extraño que es lo que a él le cuesta después prácticamente le cuesta le cuesta el puesto la forma de haber aclarado al caso Rosemar dos Dalanese que se dedica a fortalecer al Ministerio Público o sea ya tenemos las leyes fortalezcamos ahora la institución resuelve algunos casos Dalanese ¿verdad? de algún tema pero su fortaleza se está y cuando viene Iván Velásquez ya es la época de la ejecución ¿verdad? pues ahora sí ya tenemos un Ministerio Público que está con nosotros ya tenemos las leyes No lo digas así porque da la sensación puedes entenderlo con otras connotaciones llega la ejecución La ejecución de la ley pero sí pero sí la implementación ya viene la implementación de todas esas leyes más un Ministerio Público capacitado era Claudia Paz Más fuerte ¿verdad? O sea a partir de 2015 empieza a estallar el financiamiento al Ministerio Público y acaba siendo una relativamente hablando una institución muy bien financiada pues digamos tiene hoy por hoy más financiamiento o casi igual creo que un poquito más que el OJ y el OJ se encarga no solo de lo penal sino que se encarga de muchas más cosas que esos son de los temas nuestros de los constituyentes como repartimos la plata que es temas que hay que corregir de alguna manera pero digamos fortalecimos el Ministerio Público desde Claudia Paz y Paz bueno desde Velázquez Zárate como fiscal que tenía como secretaria a Gloria Porras que después llega a la CC que quiso ser fiscal desde ahí empezamos a fortalecer el Ministerio Público Claudia Paz y Paz su única relación conmigo era más plata presidente necesito más presupuesto presidente pero ojo el primer informe de la CICIC de Castrezana lo da desde el Congreso y Castrezana deja muy claro el apoyo que él ha recibido del Congreso de la República en la aprobación de las leyes dando su informe en el Salón de los Pueblos Perdidos tú no dijiste trajimos al Secretario General de Naciones Unidas y ahí en el Palacio yo acabo de subir ese videíto donde le informamos señor Secretario General en el Congreso tenemos una oficina de la CICIC adentro para estudiar las leyes tenemos una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para que ninguna ley viole los derechos humanos estamos trabajando en la mano con Naciones Unidas entonces te das cuenta cuánta gente que odia los derechos humanos que odia la CICIC pues me incluí por haber sido colaborador y el que no cambio de opinión cuando detienen a mi hermano y se va a la investigación de todos los casos ¿verdad? pues el tema era traicionó a su hermano no yo me mantuve en lo que era y me mantengo hasta la fecha yo voy a seguir defendiendo a qué vino la CICIC y el papel que jugó y tenía que jugar que a última hora se politizó el tema y se volvió lo que se volvió eso es diferente y no vas a poder irte en contra de una institución porque no resultó al final ¿verdad? te quiero hacer una pregunta sobre eso pero antes dices que no tuviste que decir que las instrucciones venían en inglés pero venían en inglés no te voy a contar no como estamos sin chismos te voy a contar que yo lo hacía peor ¿verdad? cuando dices peor ¿qué? ¿por qué? McFarlane era la época de McFarlane era la época de McFarlane presidente ¿cómo va nuestra ley y tal? ¿verdad? porque no era la embajada de Estados Unidos sino era la comunidad internacional entera aquel embajador de Francia que ahora es la jefe de colaboración para Centroamérica la embajadora de España en fin era un equipo el embajador de México que era formidable era un equipo de embajadores y embajadoras aquella embajadora joven de Inglaterra que estuvo en el juego fue donde me quebraron la pierna donde me quebré solo la pierna era toda la comunidad internacional apoyando la CICIC y apoyando al Congreso era un Congreso que como habíamos aprobado todas las leyes de las mujeres todas las leyes de las organizaciones con las que trabajé se convirtieron en leyes y EPAES tenía 11 años de estar peleando la ley de armas y municiones la ley de empresas privadas de seguridad llegaron conmigo y bueno les abrimos la puerta les enseñamos a cabildear y se pasaron entonces había apoyo de la sociedad civil había apoyo de la comunidad internacional y entonces McFarlane llamaba y decía presidente como va la ley akea si usted se viene a tomar un café conmigo mañana pasa entonces no había que decir que se suceda en inglés llegaba McFarlane de oficina de visita a la presidencia del Congreso los diputados lo veían por supuesto dejar los diputados la prensa la sociedad civil en fin o sea se bajaba en el parque donde se tiene que bajar se atravesaba por todo el salón de los padros perdidos entrar a la presidencia de verdad nos tomamos un café platicábamos de cómo iba la agenda legislativa en términos generales y a la salida había que dar conferencia de prensa aquí vino el señor embajador pues preocupado por la ley de extinción de dominio por ejemplo todavía se aprobó en tiempo de él es una ley importante para nuestro gobierno por el lavado de dinero o la lucha contra el narcotráfico pero es el presidente que va a pasar entonces al día siguiente se hicieron de jefes de bloque ayer vino el embajador porque la ley aquella no camina entonces no había que necesidad de decirles les va a quitar la visa en esa época los diputados reconocían digamos como el poder de Estados Unidos que después ha sido una de las luchas es decir ahora nosotros aquí estamos resistiendo la invasión extranjera es que yo creo que así como pues no nos gusta decirles inteligente digamos como sagazmente o de alguna manera han encontrado leyes para estar jodiendo todo este sistema y también digamos que de alguna forma iban encontrando aquel respeto digamos a la misma clase política siendo político que te castigaran con quitarte la visa y eso se subiera públicamente te hacía daño hoy sagazmente como digo le han logrado dar vuelta al tema que te quiten la visa es un honor porque defiendo este país de la injerencia extranjera y por eso le metieron a esa lista es un honor entre ciertos círculos porque en términos digamos de los resultados electorales tampoco es como que les dado los recursos que se han gastado tampoco les ha ido tan bien pues yo espero que hayan aprendido la lección o sea decir que odien a la CICIC decir que yo fui el que me echó la CICIC de este país decir que no va a volver la CICIC decir que defienden la soberanía que son antigringos que no se metan que la comunidad no se debe meter pues les costó la lección ¿verdad? y si no aprenden la lección de que ese discurso no vale está mal está mal como sector ideológico ¿tú sientes que esos dos años te generan un digamos esa actitud que tenías abrir las puertas a la sociedad civil escuchar e instrumentalizar hay que decirlo a la comunidad internacional para pasar las cosas jugar digamos con la psicología de los diputados para pasar todas estas leyes que en última instancia van a fortalecer al MP y que en última instancia también van a ser utilizadas contra la misma clase política la misma clase parte de la clase empresarial antes cuando me defendía de los ataques en las redes o sea decía bueno ¿y qué aprobé yo cuando era presidente del congreso? vean pues aprobamos somos el país con más leyes a favor del tema de derechos de la mujer aprobamos una serie la ley de libre acceso a la información cambiamos las leyes del congreso para que el dinero del congreso esté en el banco de Guatemala en un banco privado o sea la cantidad de cambios que hicimos nos hizo muy fuertes incluso con los mismos diputados y además le dimos su lugar al diputado como debería ser un lugar honrado honroso y los tratamos bien no era una lucha como la que ellos esperaban de Taracena que los iba a maltratar en público decirles no conmigo tenían mucha cortesía pero claro que utilizábamos a la comunidad internacional utilizábamos a esa sociedad civil que estaba a favor de que hubieran cambios y entonces había una buena relación y lo mediático ¿a qué periodista no le iba a gustar que llegara el embajador de Estados Unidos en persona admitir que estaba llegando a apoyar una ley de las que querían así sí y encima no había esas reacciones que hubo después ¿verdad? ha sido una historia muy reciente esta de que si ves medio pisar la puerta a un embajador empiezas a gritar injerencia te digo que sagazmente le han sabido dar vuelta al tema porque digamos cuando yo fui presidente del congreso por primera vez en saber cuántos años el sector privado pone un pie en el congreso a invitarnos a la Enade y todavía le dicen Roberto nunca habíamos venido con vos tuve una confianza la ley de las alianzas público-privadas fue igual vengan a cabildear ¿verdad? y entonces llegaba presidente Cacif sector privado en el salón de los pagos perdidos estaban invitados desde la izquierda más radical hasta digamos así si vamos a decir que la derecha representan al presidente Cacif que realmente y ahí estaban públicamente todo era público todo lo transmitíamos estrenamos el canal del congreso que no teníamos no teníamos frecuencia aunque ya teníamos la frecuencia para evitar que me acusaran de corrupción no compramos el equipo que se compró pero estábamos en un cable y todo era público ¿son tus choques con Sandra Torres los que hacen que dejes de ser presidente del congreso en 2011? no, no ¿2009 o 2010? yo fui tres años a tres 2011 también yo tuve digamos que yo dirigí el congreso y aquí le voy a dar gracias a Aristides Crespo por eso Meier es el primer presidente del congreso en contra de la voluntad de Sandra y fue público ella no está de acuerdo con que Meier fuera yo llego de primer secretario eso me ayuda un montón porque como primer secretario aunque Meier me quita todos los poderes porque no era yo su secretario ¿verdad? sino que el partido me mete cuando Meier tiene que renunciar por los 82 millones que se perdieron en la bolsa de valores y todo el caso de MDF queda Aristides Crespo que era del FRG Aristides Crespo muy inteligentemente me dice Roberto yo no soy del gobierno claro que quiero ser presidente del congreso porque no quiero ser un presidente en oposición ni tampoco quiero ser descaradamente aliado déjame lo bonito del congreso sea protocolo las plenarias los viajes las embajadas y qué sé yo y te entrego toda la administración del congreso ahí cambiamos las leyes de cómo elegir al director general a los directores esto es 2008 todavía todavía estamos hablando 2008 entonces 9, 10 y 11 entonces eso permite que cuando Taracena ya no puede ser el candidato a la presidencia porque no tenía los votos de los partidos aliados me piden un 20 de octubre que fue formidable cuando me lo piden cómo me regreso cómo me cambio la vida que sea yo el candidato Roxana no me lo perdona porque sabía que conmigo decía Perré y ella decía por tu hermano que le va a dar plata a los diputados no pero no era ese el tema era ser primer secretario me había hecho popular con los diputados me había hecho popular con la población me había hecho popular con la prensa quedo y soy presidente del congreso 3 años o sea Sandra o sea ya te estaban solo una cosa ya te estaban diciendo tu hermano da dinero qué pensabas tú de todo eso mira qué le pasó a tu hermano no le querían en casa igual que a ti no era el favorito cómo es eso bueno mira yo o sea porque vamos a hacer digamos y no sé no sé qué tanto te molesta que te diga estas cosas pero tu hermano es lo peor de lo peor en el ámbito político yo digamos le llamaban el pulpo tenía brazos en todas partes él es el ejemplo clarísimo de alguien alguien que ya tiene la Magninsky imagínate es el ejemplo clarísimo de alguien que entiende al estado como dónde voy a meter mis manos para hacer negocios y en negocios ridículamente beneficiosos para él ridículamente digamos que el tema mi hermano que no me gusta tocarlo mucho pero toquémoslo digamos que ahí es donde la gente tiene que aprender lo que es un político de verdad y lo que es un empresario y como diría Mujica lo peligroso es meter a un empresario a la política ¿verdad? porque igual se pudo yo creo que fue un error de él aceptarse el secretario privado de Colón porque igual se pudo haber quedado afuera como empresario haciendo negocios ¿verdad? y siendo proveedor del estado sin después haberse convertido en la figura en la que la Cicicla volvió porque se volvió como el ejemplo a seguir cualquier cosa de manera como Gustavo Alejos como Gustavo Alejos o sea se volvió como el referente a la hora de dar un ejemplo el haberle puesto el apodo el pulpo esto del otro y ahí va el proceso al final se pasó ocho años en Mariscal ha ido terminando los temas no sé si ha ido terminando del todo pero van caminando unos casos se los han cerrado en otros se ha declarado culpable y ahí va temas en los que no lo debieron haber metido no conozco mucho el tema porque a mí mismo me conviene estar alejado y ya llevamos 45 minutos una hora una hora y cuarto ya que barbaridad me falta la mitad de mi vida pero fíjate llevas todo esto y nos llevas dando una concepción pues de político experimentado político que es político digamos piensen lo que piensen de tu labor los que nos están viendo o escuchando eres un político y no eres esta nueva camada que entra y tu hermano representa todo lo contrario como dos personas de la misma familia con la misma formación el mismo padre que fue político uno tiene una concepción de la política por un lado y el otro lo entiende como una forma de estar en el centro de determinadas jugadas y meterse en todo lo que se mete como bien has dicho en algunos casos ya lo ha reconocido y en otros que no ha reconocido también es culpable bueno pues digamos que aquí el viejo refrán de zapatero es tu zapato y eso es lo que tiene que aprender el pueblo de Guatemala a elegir políticos para que llegue al gobierno y también los partidos políticos ¿por qué ganó Semilla al final? porque digamos que yo en mi nuevo podcast ¿verdad? entrevisté a Bernardo apenas dos semanas antes o tres semanas antes de la elección y era un Bernardo humilde que estaba segurísimo que no iba a ganar las elecciones pero que públicamente te decía yo no voy a tener esto no voy a tener lo otro si yo ganara la lucha contra la corrupción todo lo que la gente detesta pero hoy si la gente digamos que votó por todo eso y no como en las campañas anteriores que la gente no se fija no hay que fijarse solo en en quién va a la presidencia sino quién lo acompaña que es hoy en día lo que yo les decía a muchos de los que perdieron que iban en los primeros lugares en la lista y perdieron pero si llevabas al fulano llevas al mendano o sea a ese ya no lo querían en su distrito y vos insististe en llevarlo llevas a aquella candidata alcaldesa que poco se va a presa por tal cosa o sea tiene que aprender el ejemplo de mulet que tú conoces bien y que fuiste cercano en su momento es muy claro o sea un candidato quizá y esto si me permites es una opinión personal personalmente un poquito más potable tiene el tema de las adopciones y todo eso pero es alguien que ha tenido una carrera prestigiosa en Naciones Unidas es alguien que tenía un discurso que fue presidente del Congreso o sea si conoce el Estado que conoce el Estado pero que tenía digamos no tenía la carga de haber metido la pata los últimos 30 años porque había tenido otra clase de carrera pero monta y aquí se lo dijimos y le hicimos varias preguntas al respecto en la entrevista que tuvimos con ellos monta su partido con gente técnica y decente pero monta su partido también con un grupo de cuatreros de primera generación claro y empiezas a jalar digamos a Carlos López que después en segunda vuelta estuvo con la Sandra tenías a Villatoro a los Villatoro en Huehuetenango tenías porque su concepción era hay que construir con esta gente los partidos políticos y vaya que le castigaron eso vaya que le castigaron eso digamos me voy a ir a mi a mi a mi segunda vez cuando trato de ser candidato porque no he llegado a ser candidato a la presidencia nos salimos de la UNE a formar nuestro propio partido primer error del partido todos es formarlo con diputados porque el diputado ya está ahí en el congreso y con apoyo de tu hermano no fíjate tu hermano no está en ese partido si está no no está en ese partido yo he escuchado a gente a diputados contarme la historia de que les ofrecía dinero para irse a todos tu hermano y ahí es donde se da la ruptura digamos porque primero había gente que entonces si estuvo en un momento dado había gente que llegaba a todos creyendo que iba a tener el apoyo económico de mi hermano y no lo tenía de hecho muchas de las alianzas y todo que después se deshicieron era porque la gente fue a descubrir que no había plata mi hermano nunca quiso que hiciéramos partido él hubiera querido que nos fuéramos a la gana que era un partido al que él ayudaba y lo admitió públicamente o que nos fuéramos a creo que otro partido o sea él ya había regresado a su tema entonces perdón cuando dices no fuéramos que te fueras con él hablabas con él y tenían un proyecto político conjunto él le decía a los diputados no soy de acuerdo con mi hermano yo no voy a participar de ese partido no voy a ser parte de colaborar de hacer el partido porque ya hay otros partidos hechos váyanse ahí y los diputados lo oían los diputados lo oían yo le decía no tenemos que hacer algo totalmente diferente totalmente diferente y precisamente por hacerlo con diputados que seguían pensando a la antigua que te condicionaban si no me dejas votar me salgo y con un diputado que se saliera dejamos de ser una bancada independiente porque en esa época si habían diputados independientes pero tenías que ser 11 diputados para mantener la bancada entonces un diputado que yo no lo dejaba votar por una ley se iba y se deshacía la bancada y había que buscarse otro y después un montón o sea primer error de haber creado el partido con diputados ahí va la elección segundo error es cuando tenés metida en la gente por tu prisa de construir un partido metes lo que sea que fue lo que le pasó a todos estos partidos y entonces viene la decisión de de dónde nos financiamos no tenía plata si mi hermano hubiera estado conmigo no tiro la toalla ¿por qué tiré la toalla como candidato? pues no tenía el apoyo económico de mi hermano ¿verdad? usábamos lo que podía haber de la familia y algunas cosas tampoco era que no 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 se había creado que cero quítenle y o sea tampoco era una guerra abierta contra nosotros pues nunca estuve de acuerdo en nada en la refundación del estado ¿qué es eso de la refundación? suena feo el estado fallido no estuve de acuerdo nunca en ningún tema y entonces primer error hacerlo con diputados pero el segundo era sin financiamiento que es lo que hay que cambiar ¿verdad? porque si no estaba mi hermano financiando si yo no quería plata a los grandes financiistas y no me iba a reunir nunca con nadie en narcotráfico no tenía futuro no tenía plata y ahí es donde yo decido ¿verdad? irme y no ser candidato y es lo que no entienden esta gente en su afán de querer llegar a la presidencia aceptan a cualquiera dentro del partido y se paga yo preferí no ser candidato y hacer esta alianza que hicimos cuando con Portío veníamos convenciendo a Evelyn que se viniera cuando Evelyn dijo también se viene Alfonso pues mejor Alfonso tiene credibilidad tiene gente vénganse pero yo no voy ni de candidato a diputado yo me pude haber quedado diputado pero ya había un grupo de diputados con los que yo no me llevaba traté de que no fueran candidatos no pude porque ellos tenían el control de la gente Portío mismo me dijo con esos seis yo no hago campaña ¿y qué pasó? ¿quiénes eran los seis? ahí estamos hablando él no quería hacer campaña ni con Christian Bucinot no quería hacer campaña con Roberto Kessler no quería hacer campaña con Quintanilla que no ganó con Juan Ramón Lau no quería hacer campaña con el de Altaverapaz se me olvida el nombre ahorita y por supuesto no le gustó empezar a salir con Felipe y se me puede ir alguien más ¿a Felipe lo jalas tú? Felipe Lejos a Felipe lo jalas Sandra la une y luego y Sandra lo saca cuando Sandra ¿y por qué lo saca? te voy a contar la historia porque es simpatiquísimo como eso se trata aquí Felipe le dice a Sandra Sandra no puedo o sea viene de secretario privado de Sandra él era Sandra lo pone de cónsul en Miami porque su familia había apoyado a Sandra en la primera campaña ¿verdad? en la que gana Álvaro Colón lo ponen de cónsul en Miami se viene Felipe a Guatemala de secretario de Sandra ¿verdad? y un día le dice Sandra mañana no voy a poder venir a la tarde porque tengo que ir al médico o qué sé yo que le dijo ¿verdad? y no llegó y al día siguiente sale en la portada de un periódico viendo el juego Real Barça con su playera el Barça entonces le dijo aquí está tu médico ¿verdad Felipe? y lo saca del partido entonces cuando porque sales dura hay que aceptar que es muy joven y era muy joven ¿verdad? él era jovencísimo exageradamente joven entonces cuando cuando Felipe pues no voy a decir exageradamente joven porque ya digamos de edad igual de cuando fui constituyente igual 23 años cuando yo fui constituyente entonces cuando Felipe ya no está del lado de Sandra pues se viene del lado nuestro en aquel entonces yo digo pues tiene mi apellido y no es mi pariente tiene 23 años y yo no quiero ser el secretario yo me cuidaba tanto yo para hacer campaña pedí permiso en el congreso y me fui un año del congreso para que no me dijeran que fui a hacer campaña con sueldo del congreso no quería ser secretario general del partido no compramos partido agarramos el partido de los verdes que se estaba deshaciendo y ahí fue donde los diputados metieron la gente para que el partido no se disolviera pusimos a Felipe el secretario general porque era joven tenía mi apellido pues no era mi pariente no había nepotismo y al final digamos cuando hicimos la alianza con Portillo porque yo decidí ya no ser candidato por falta de plata porque no quería ser esas alianzas con quien después te cobran vino el tema de Alfonso no lo inscribe en Alfonso historia que todo el mundo conoce que no lo inscribe el Tribunal Supremo Electoral en 2015 en esa con él se estrena la aplicación de ese artículo constitucional de la honorabilidad de la honorabilidad y de la honorabilidad y todo el tema que no se aplica parejo pero con él se estrena pero Portillo me dice me quedo hagamos campaña juntos porque vos no vas de candidato yo tampoco voy de candidato hagamos campaña por ese partido salvémoslo y en aquel entonces había una intención de quedarse por el partido para lanzar a alguien más pero no puedo hacer campaña por estos seis y yo le digo a esos seis yo quise que no jugaran o por lo menos cuatro de esos seis yo quise que no jugaran y está bien no hagamos campaña por ellos y ganan de los seis ganan cinco entonces no perdí el partido me tenía que ir por dignidad si la gente que no quería que estuviera ahí gente que iba a ser rebelde en el caso del partido y ellos son los que ganan ¿verdad? a un diputado por Isabel no me acuerdo el nombre era el sexto ¿verdad? lo digno era irte si es la gente que no querías que llegara además ya un Felipe que se había descubierto que el apoyo que llegaba al partido era a los diputados de parte de mi hermano de algunos empresarios era a través de Felipe ¿verdad? directo a los diputados no a través mío que el dinero de la campaña también no había manejado Felipe y yo no había manejado ni un LEN pues lo más digno es que le prohibía un montón de gente se oye feo decir es prohibir pero ya no vamos viene la plaza se está volviendo terrible la legislatura va a ser grave no juguemos ¿verdad? a lo mejor hay una tercera que es la vencida y eso sigo diciendo ¿verdad? ya tuve dos oportunidades yo mismo las desprecié algún día a lo mejor sea la tercera ¿te gustaría volver? bueno es que no te dan ganas Daniel cuando ves lo que hay ¿verdad? a mí sí me dan ganas cuando dice la vieja política no sirve momento no sirve la política actual la vieja era buena ¿verdad? sí pero y yo es una pregunta que le planteé a Taracena a Portillo y te la planteo a ti ¿es esta generación de políticos que algo mal hicieron para que metiesen después a toda esta banda de cuatreros que tenemos ahora? no significa que la política antes fuese una maravilla pero como que se da la sensación y sobre todo escuchándoles a ustedes de que se fue degradando y que los y que los políticos dejaron de ser políticos empezaron a ser empresarios que querían hacer una inversión en campaña y luego retornar su inversión a través de corrupción básicamente y se va degradando degradando y digo yo ¿alguna culpa tendrán ustedes? por supuesto ¿qué culpa? o sea que ¿qué me aculparía esto aquí? digamos aquí hay dos grandes temas uno es por el que a mí me han criticado mucho que es el respeto a la ley cuando a mí en el caso Rosa me dice ¿usted qué opina el tema de su hermano? yo voy a hacer lo que la ley diga primero no me meto en ningún tema de mi hermano dejo que sea el organismo judicial al que lleve el proceso y yo mientras más lejos me mantenga mejor para no estorbar sobre todo siendo presidente del congreso o siendo candidato a la presidencia la segunda vez o siendo lo que sea yo me tengo que mantener alejado además siendo pro CICIC digamos tengo que dejar que la CICIC haga su trabajo o es mentira que es pro CICIC esa falta de respeto a la ley ¿verdad? nos llevó hasta donde nos llevó y el que nosotros le abriéramos la puerta a gente joven que no eran políticos por el hecho de ser jóvenes nada más ¿verdad? porque realmente ese fue el tema metamos de jóvenes y eran jóvenes que iban con esa ambición de hacer dinero de agarrar poder y usar pero ojalá quisieran tener poder que es válido usar el poder para hacer dinero de eso somos responsables nosotros de haber abierto las puertas haberles facilitado el tema y hasta haberles enseñado y capacitado a cómo tenían que ser candidatos ser políticos cómo se hacía un discurso y abrir espacios ¿cómo no ser yo responsable de poner a Felipe Alejos como secretario general? ¿pero por qué lo hicieron? ¿qué les vieron? ¿o les engañaron? ¿o no los vieron venir? ¿es que se les veía venir? porque ya el desprestigio de la clase política era cada vez mayor y el tema de metamos gente nueva gente joven aparentemente nos iba a dar un respiro ¿verdad? sobre el tema de verdad no creímos que la gente joven se iba a comportar de esa manera cuando llegó Jordano el diputado Jordano con 19 años de edad me había quitado el récord del diputado más joven de la historia de este país yo inocentemente hasta lo convoco a mi oficina para darle un reconocimiento por ser el diputado más joven de la historia y después resultó el más bandido de los bandidos se cambió cuatro veces de trabajo abiertamente por enseñarse desde el mismo padre que vivió orgulloso de él hacía negocios y le mandó cartas a los alcaldes ¿el padre alardeaba? alardeaba de que él podía meter a quien le diese la gana en el congreso no pero además alardeaba los negocios que hacía desde adentro el congreso y enseñenle a mi hijo qué era lo que yo hacía díganle qué apodito me ponían era un tema era impresionante entonces esos temas digamos en el tema joven fue meter gente con que no vimos que no solo no tenía la experiencia política uno dice le enseñamos en el camino no gente que había de alguna manera sido educada como hoy en día no para servirse no para servirse y ese fue nuestro grave error dejar entrar ese tipo de gente o en el ratito cuando te das cuenta de qué tipo de gente es sacarla que es lo mismo que le pasó a estos candidatos que no metieron gente joven mucha sino que metieron al contrario gente ya mafiada y todo y la pagaron caro nosotros pagamos caro haber metido a estos jóvenes porque al final tampoco podemos dar la imagen de que en los congresos anteriores no existía la corrupción porque existía brutalmente pero en cualquier caso da la sensación de que a estos solo les importan esos negocios que los otros políticos corruptos que ha tenido este país ha sido más como bueno hacemos business pero también tenemos esta noción de estado esta noción de política y al final todas estas camadas en las que se han llenado llenas de narcos llenas de gente así como que el porcentaje de gente que le preocupa la política es menor o por ejemplo por lo menos el porcentaje de tiempo que emplean en su accionar es menor y le han quitado toda la parte que tenga que ver con ideología con programa con visión de estado digamos que el tema está en que te mueve en Harvard decimos cuáles son tus intereses y ese es del tema porque digamos en mi caso me decían que exagerado presidente de eso nadie se va a dar cuenta no le echen gasolina con vales del congreso mejor desaparezcamos los vales además el carro no es del congreso porque le van a echar gasolina del congreso no me pagué nunca un pasaje con dinero mío y quién se acuerda nadie pero es tu conciencia o sea al final puedo presumir que soy el único presidente del congreso que no tiene un hallazgo ni administrativo bueno voy a pasar aclarándoselo a la gente es un tema tuyo personal de sentirte bien ¿verdad? pero está en esa en esa forma de ser de las nuevas generaciones donde ya el tema es más yo pienso más en mí que en los demás y cuando tuve mi podcast de los boomers tenía ese pleito con los millennials no digamos con los centenas decir es que ustedes los boomers perdían el tiempo pensando en todos los demás nosotros pensamos más en nosotros mismos que en los demás un tema generacional donde yo quiero triunfar yo quiero ser dinero y los demás no me importan y tristemente nos va a costar ir encontrando en estas generaciones gente que quiera servirse a Semilla lo que le va a pasar es que tienen un montón de gente joven sin experiencia política y ojalá se dejen formar capacitar guiar que es un tema muy grande ahí que discutir pero por el otro lado cuando ya los encontrás formados y capacitados están formados para hacer dinero no para hacer política no para dar servicio yo lo acabo de ver hasta los clubes rotarios y todos los clubes de servicio no logra meter gente joven a sus clubes perdón que te haga esta pregunta y me puedes mandar como decía mi abuelo a hacer gárgaras a hacer gárgaras me gusta eso si quieres tú te hablas con tu hermano tienes conversaciones sobre política sobre el pasado sobre lo que hicieron tienes esa clase de relación con él pues no me gusta tocar el tema pero lo voy a tocar contigo en el tema no nos hablamos digamos para mi familia fue bien difícil entender mi postura y digamos que mucha gente de la familia me critica hasta que esté ahorita en esta entrevista tocando el tema para mi familia debería decir el tema mi hermano prefiero no tocarlo es un tema que lo arregle la ley pero de verdad digamos desde que Edmond Mulet fue precandidato nuestro en el partido todos cuando yo tiré la toalla el primero que vino como candidato fue Edmond me acuerdo que había un artículo de viene Mulet y lo estaban apadreando Portillo y Portillo fue el que nos trajo y lo apadrinó y Mulet sacó aquella publicación que te han hecho mi Guatemala y todo el tema pero lo entrevistaron y le preguntaron precisamente eso pero ahí está Gustavo Alejo José Partido él dijo que no ese individuo no está ahí y quien lo entrevistó sacó otra entrevista de mi hermano en otro medio de comunicación de todo lo que él había dicho que tenía de bienes desde ahí él me mandó un mensaje que dijo tu candidato me maltrató me trató mal es como que me hubieras maltratado vos desde ahí rompimos la relación digamos y alguien me decía pues son hermanos no hombre si casi hace 10 años me acabo no estamos hablando mucho más verdad son 2013 2014 casi 10 años si 10 años un poco más ahí en ese entonces si la gente me acabo de pelear con un cuate le digo bueno pues porque te peleas conmigo si somos como hermanos por eso si los hermanos se pelean son los que más se pelean él se distanció de mí yo entiendo por qué se distanció de mí es difícil estar digamos siendo investigado o juzgado por un montón de temas de los cuales pueda ser responsable ser la figura en el tema CICIC ser el ejemplo que se ponía para todo los medios de comunicación lo dejan de perder y que tu hermano siga estando en el mismo lugar de antes hablando bien de la CICIC hablando de la justicia hablando de la lucha contra la corrupción y diciendo yo en el caso de mi hermano prefiero que sea la ley y el tema judicial quien lo resuelva ¿verdad? y hasta ahí ¿estás contento con lo que ha pasado en estas elecciones? ¿perdón? ¿estás contento con lo que ha pasado en estas elecciones? yo creo que sí ¿crees que es una oportunidad? yo creo yo estoy contento no creo estoy contento con lo que pasó en estas elecciones creo que realmente es una lección para la clase política que se volvió ya tradicional aunque no me gusta usar el nombre y creo que sí se abre la puerta a una oportunidad de un partido diferente con gente diferente ojalá que la sepan aprovechar ojalá no se les suba a la cabeza el tema ojalá puedan entrar a un diálogo y diferenciar consejos para que eso no pase ¿qué le dirías tanto al presidente Arevalo como a su bancada que tienen que hacer en estos cuatro años para que no se desaproveche la oportunidad? primero nadie nace sabiendo consejo para la bancada y se las di hace cuatro años y lamentablemente no tuve comunicación con ellos es el congreso es un monstruo de siete cabezas donde ellos no es lo mismo ser minoría y oposición que ser minoría y siendo de gobierno y oficialista se los pueden comer si no buscan gente como Mario Taracena y cualquier otro que tiene o sea para poder andar entre el lodo saber cómo vas a andar entre el lodo tienes que platicar con alguien que anduvo entre el lodo ¿verdad? los que supimos comprar botas de plástico bien altas para no embarrarnos tanto ¿verdad? tenemos ¿verdad? se tienen que dejar asesorar ayudar y conocer cómo se maneja ese monstruo qué come qué no come cómo se muere cómo se duerme y eso es para la bancada o sea el congreso de verdad está lleno ¿qué les darías de comer a ese monstruo? ¿cómo negociarías con ellos? pero yo creo que uno de los lo hemos hablado aquí lo hablamos con con Raúl Barrea lo hablamos con Samuel Pérez en gran medida tienen que de alguna manera diseñar una forma distinta de negociar ¿no? no se negocia con las plazas no se negocia con las con los contratos no se negocia con privilegios es que ya vimos quienes no negociamos de esa manera Taracena no negocia de esa manera yo presumo de no haber negociado de esa manera pero entonces ¿cómo negociarías con este congreso que está llenísimo de gente que está que está demandando eso? de intereses estos diputados que se quedaron se religieron que pertenecen todavía al actual gobierno ¿se quieren ir a la que viene? ¿o se quieren subir a este barco el cambio? ¿verdad? yo quisiera convencerlos de que o se suben al barco el cambio para que se vayan dignamente ojalá se vayan dignamente o se van a ir por las fuerzas o o hay poquitos que todavía no se han ensuciado y se pueden salvar y ser parte de este cambio que necesita el país eso es lo que tienes que negociar ¿no? no se trata de negociar plazas no ser así purista de tú estuviste tú hiciste y demás sino abrir la puerta y decir ¿quieres cambiar? es a partir de hoy sí a partir de ese momento las cosas van de otra manera conmigo se manejan diferente ¿verdad? yo lo tenía Daniel o sea ¿te imaginas cuánta gente me decía es que allá me deben es que yo tenía un trato con no sé quién bueno pero conmigo no yo no te debo nada no tenía ningún trato con nada aquí el tema es diferente aquí es un tema de dignificar el congreso te quieres subir a ese barco y volverte prestigio o te va a tocar irte en la que viene ¿verdad? pero tenés que conocer porque si los que te digan que no les interesa la dignificación del congreso que ahorita siguen ganando las elecciones que no van a querer cambiar la ley electoral se los van a comer porque saben en dónde están las gavetas en dónde están todos pues sabemos quiénes o hay quiénes si no me quieren tomar en cuenta que saben en dónde están las gavetas dónde están las llaves que esconden las gavetas ¿verdad? y tú que estuviste aquí para tener un taracena ¿verdad? un aliado como taracena que sabe en qué momento decir lo que tiene que decir es el tema taracena ya lejos de asesores de congreso es lo que estás diciendo pues digamos que que gente como taracena que de verdad es que Mario igual que yo venimos de ser herederos de una clase política y de partidos distintos MLN y PR ¿y por qué nos llevamos bien? porque como lo publicó una vez otro medio de comunicación y dijo es que esos sí son ¿verdad? clase política digamos ¿verdad? por herencia porque los mamás en tu casa porque la verdad es que esa es la diferencia con cualquier otro y que puede ser una diferencia entre vos y tu hermano entre vos y tu primo entre vos y tu pareja inclusive de cómo te crearon cómo fuiste aunque haya sido en el mismo ambiente es un tema de intereses para Bernardo yo a Bernardo se lo he puesto por escrito no es lo mismo un plan de gobierno para la campaña que un plan de gobierno para cumplir así es revisemos plan de gobierno primero dos ahí hay un organigrama en el congreso que no va a poder cambiar entonces no se trata de meter la gente que actualmente tiene dentro del organigrama sino estudiar el organigrama y ver qué necesita y reconocer que no tiene la gente y que va a tener que acudir a grandes alianzas pero de gente con experiencia que quiera jugar el papel que toca jugar ahorita de dignificar al país y se va a tener que sentar y si no lo hace con los más malos con los que piensan totalmente diferente a él si él no tiene un diálogo y que la gente le va a decir como Otto Pérez criticó a Berché cuando se reunió con Ríos Montt porque se habían tomado un café pues ese café le sirvió de mucho a Berché ¿verdad? tomarse un café con su enemigo ¿verdad? y qué importa lo que diga la prensa que se reunió con aquel y con fulano no si aquí el tema es algunos que se estaban quejando de que se reunió con los de la Cámara de Industria ¿verdad? casi como una como una traición es que imagínate que yo por ejemplo yo la gente me dijera no vengo de Daniel porque me va a preguntar sobre mi hermano es un tema que no quiero tocar hombre y entonces de jubilar vengan aquí es que hay mucha gente que no quiere venir de verdad si les da miedo no, no, no hay que contar la verdad hay que contar lo que es y la gente no se tiene que ofender y el que se ofenda le gusta claro que hay gente que le va a criticar por sentarse pues no puedes dejar de sentarte con los industriales con el poder que tienen con el poder que manejan pues al final ese es el equipo que ha manejado el país y mínimo huirlos y no se trata de romper con todo el mundo y te vas a quedar solo se trata de llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad hay leyes o temas que no tienen ideología la ley electoral si no la cambiamos vamos a seguir en este mamarracho que tenemos urgentemente y eso no tiene ideología y los cambios que hay que hacerlos tampoco ¿verdad? ahí solo es la mafia el crimen organizado que quiere que se queden las cosas como están ley de servicio civil no podemos seguir manejando ese montón de plazas fantasmas 022 029 y los partidos no pueden seguir siendo agencias de empleo hay que contratar a gente por sus capacidades por capacidad a través de sistemas de mecanismos competitivos de méritos claro entras por meritocracia te ascienden por meritocracia por años de servicio así es en un salario digno para que uno quiera ser funcionario público ese es el tema para que para los jóvenes sea una salida profesional deseada claro es un profesional no encuentro empleo me quiero ir remojado no ahí hay un espacio abierto ¿verdad? pero si te pagan mal no van a querer entrar y si los ascensos son por cuello es importantísimo darle a la ley de servicio civil ya nos hemos extendido un montón ¿verdad? muchísimas gracias quedó un montón de cosas por por comentar te hubiese querido comentar más sobre tu relación con Sandra por ejemplo sí mírala ahí callada y sin decir nada ¿verdad? a mí me da un poquito de pena ella me da un poco de pena sincero a mí me da muchísimo es muy triste o sea es muy triste que alguien que ha perdido tantas veces no sea buena perdedora después de tantas veces y salir a decir bueno perdí ya está reconozco y hacerle el bien al país que sería reconocer los resultados no ahí está subida al macho sin ser pública pero conspirando así es ella sale una mujer muy trabajadora me consta que es muy trabajadora que conoce el estado a profundidad de verdad que yo creo que como primera dama hizo un buen papel con los programas sociales pero su primer error empezó ahí no aceptar que como primera dama no podía ser ella la candidata y al no permitir que nuestro partido en aquel entonces tuviera un candidato a presidente surgió líder que le hizo tanto daño a este país la alianza líder patriota primer problema nunca lo quiso aceptar verdad se lanza en la segunda que es la alianza con Jimmy en donde ya su popularidad no era tampoco muy buena porque a empujones entra la segunda vuelta y quien entra por un penalti mal pitado va a perder la final verdad entró ahí en ese tema y fue vergonzosa su derrota contra alguien que pues igual aquí vamos a seguir hablando mal de Jimmy ya la población le dio el roto ya se lo dijo ya le mandó el mensaje y después contra Yamatei gana en la primera vuelta y en la segunda pierde arrasadoramente es decir y ahora otra vez primer lugar en las encuestas el tema era quien va a competir contra Sandra pues se vuelve a dar pierde arrasadoramente vuelve a partir de la misma manera el mensaje está claro pero si a mi me da pena que ella no ella si no quiere hablar con nadie ella si no es de hablar con sus enemigos no habla con la gente que piensa diferente mucho menos con los que la criticamos no lo va a hacer y mucho menos salir diciendo acepto la derrota porque en el fondo ella estar esperando de que de verdad curruchich y compañía logren votar el sistema y a lo mejor se repiten las elecciones yo creo que si se repiten le vuelve a ir mal le vuelve a ir mal una y otra vez te vamos a ver en política te vamos a ver en cargo político si cambian las cosas si este gobierno es exitoso y hay otra clase de política la política es mi pasión y a través de caminemos que es la asociación política que dirijo estoy formación capacitación inducción estuvimos capacitando fiscales voy a salir otra vez con los manuales yo no voy a dejar nunca la política ya después de haber pasado por todas partes de candidatos a esa que te estoy preguntando de candidato te vamos a ver yo creo que si no tiro la toa en el tema para ser honesto o sea ya tal vez la tercera vencida Daniel que se ve a lo mejor muchísimas gracias por haber estado aquí no perdón por el tiempo no hombre al revés se ha hecho se ha hecho muy rápido por eso fue pero te emplazamos a que seguamos hablando yo quiero hacer parejitas sí o sea quiero por ejemplo ponerte a Taracena contigo o sea hagamos más charla digamos después de esta etapa de entrevistas a las a las a las vacas sagradas perdón si me permites la expresión y empecemos a tener ya más conversaciones ¿te parece? no estoy de acuerdo con Taracena saldría a luz un montón de temas que hicimos juntos vamos a organizar alguna vamos a organizar una cosita aquí en el podcast y ustedes si les ha gustado esta entrevista si les gustan las anteriores si les gustan sobre todo las que van a venir y todo lo que vamos a hacer denle suscribir denle notificaciones síganos en youtube síganos en la plataforma de podcast que ustedes quieran y en nuestras redes sociales como Targente GT nos vemos en la siguiente